Atención, pelota llovida sobre el área. El arquero no se sientaría del tiro de un pelo, porque no fueron las dudas. La chimpia va a comprar un parado y para el arco. Pumba, 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 las chapas. Pelotas que se dan en salida del arco. Y la pelota y corra. Para ser el dominador del juego. En el banco le piden a los chicos que jueguen en orden y por abajo. La primera situación importante de gol en favor. Cuando se le termina la cancha, la salida es para el arquero. Hoy se roberto el técnico le solicita que no bace los brazos y sigan insistiendo. Sacan el fondo y no va a quedar la pelota. Moradores en la mitad de la cancha. Palabras como volantes se dolen. Aquinos en el banco conformen con el rendimiento del equipo. ¡Sacudió la morra bien! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Gol! Chicas y chicos, comenzamos el programa. ¡Ah, qué filchita que tenemos! Hola Roberto Prato, hola gente querida. Bienvenidos al fútbol infantil en este programa que nos marca ya en el calendario la mitad del año. Estamos en 14 de julio. Empezamos a torcerle la pulseada a la temporada 2019 con un partidazo para arrancar y con un clima extraordinario que ha traído la gente. Y como indica el tiempo, también estamos en la mitad del campeonato. A pesar de que todavía estamos jugando la fase de grupos que empieza a cerrarse y empiezan a delinearse cuáles serán los rivales entre sí en octavos de final. Tenemos un gran programa por delante. Un gran clima. El clima es especial. Es un condimento diferente para el programa. Un gran ambiente también. Recordemos que estamos en una emisión grabada. Los chicos están de vacaciones. Sí, claro, claro. Así que a disfrutar las vacaciones y a mirarse por la pantalla del 12. Qué linda pizza, Pío Cien. Gracias, ¿eh? Gracias, Ernesto. A toda la banda de Casa Corujo. Sí, señor. Donde alquilar no es un lujo. Así es. Fiestas y eventos para niños, jóvenes, adultos. Rivera Indarte 81. Única casa de Casa Corujo en Córdoba capital. ¿Querés ver cómo lo empinchó Axel? Dale. Mira. A ver. ¡Hola, Axel! Hola, Damián. Hola, Roberto. Hola, Quique. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de fútbol infantil. Que como dijeron ustedes, tenemos un programa que promete muy buen fútbol. Comenzando con un gran duelo entre el Dante Alighieri y el Corazón de María. Por el lado del Dante, que ya está clasificado al igual que el Corazón, viene de vencer por 3 a 0 a la Hogar Inmaculada. Y solamente un triunfo le permitiría clasificar a octavos como punteros de su grupo. Dicho todo esto, los jugadores están esperando. Veremos el será del triunfo, Damián. Bien, gracias, Axel. Ahora lo presento al señor Enrique Ambrosino. Hola, fanático. ¿Qué hace Pini? Buenas, buenas. ¿Cómo te va, Damián? Roberto, Axel. Hola a todas. Y ya que estamos en el baile, bailemos el ritmo de la pelota. Se viene un gran partido. Se viene el Cora, se viene el Dante Alighieri. Del lado del Corazón de María, el equipo de Alta Córdoba. La última vez que fue campeón fue en el año 2014. Quiere repetir ese gran triunfo que ha tenido en ese año. Viene de ganarle 11 a 0 al Hogar Inmaculada. Así que este grupo es para definir quién es primero en el certamen. Todo listo y todo preparado para ver un gran espectáculo de fútbol. Así que ya comienza nomás el partido. Y vos, Damián, ¿con quién estás ahora? Estamos con mi amigo Patolín. Hola, Patolín. ¿Esto suena? Suena bárbaro, papi. Proba, prueba nomás. Atención a todos porque viene la gran acción solidaria 2019. Te saludé o no te saludé, Patolín. ¿Cómo andás? ¿Bien? Mucho, mucho. Haga sonar un poquito para que la gente... Ahí está, ahí está. Para que presten atención porque se viene la gran acción solidaria 2019. Contanos de qué se trata. Bueno, te cuento. La acción solidaria a favor de Sol. Sol es una asociación que es de voluntarios del hospital de niños. Sector oncológico. Tanto los peladitos, como le digo yo cariñosamente. Los niños con leucemia. En realidad en la cual necesitan más de nuestra alegría. Le pongan nuestra onda. Nuestra onda. Nuestra onda. Así que vamos a hacer todo el mes de julio y parte del mes de agosto hasta el Día del Niño. Vamos a hacer una colecta para estos chicos. Para su familia. Para hacer un poquito más llevadero su día, digamos. Mes de julio, principio de agosto. ¿Cómo es la colecta? ¿Qué hay que traer? ¿A dónde hay que llevar las donaciones? Contanos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar primero por el tema del Día del Niño, ¿no? Que todo niño, ellos son niños. Están en el hospital, son niños y necesitan, quieren una sonrisa. ¿Cómo le damos la sonrisa? Con un juguete. Como son nenes, digamos, que tienen la UCM y otros cánceres, tienen que ser juguetes nuevos, digamos. Claro, no pueden ser juguetes ya utilizados. De todos modos, hay juguetes usados en buen estado y no pueden traer lo mismo porque se lo damos risa contagiosa. Que un comedor paralelo. Entonces, ayudamos ambas partes. Siempre hay gente que tiene juguetes lindos, que dicen, pero no son negros, no importa, traerlo lo mismo. Y alimento no perecedero. ¿Qué significa eso? Yerba, azúcar, una mermelada, galletita de agua, todo lo que un papá en un hospital puede, digamos, consumir en ese momento. Bárbaro. ¿A dónde hay que llevar esas donaciones? Juguetes nuevos los llevamos a la Asociación Soles, al Hospital Santísimo Trinidad. Juguetes usados vamos con risa contagiosa. Sí, el comedor risa contagiosa. ¿Dónde lo llevamos? Bueno, y estamos haciendo acá que lo traigan al predio. Y si es lejos, bueno, la Casa Soles está en Entre Ríos 2008-90, a la vueltita ahí del CPC San Vicente. Vamos a publicar en todas las redes sociales cómo pueden hacer para ayudarnos a ayudar, reír, amar y jugar, el lema. Reír, amar y jugar para Soles, mis amigos del Hospital de Niños. Bien, Bárbaro. Arranca la Acción Solidaria 2019 con Patolín, con toda la banda, con los chicos de Soles en mi casa. Y vos nos podés ayudar a dibujar una sonrisa en todos los chicos del Hospital Santísima Trinidad. Y por qué no también en el comedor risa contagiosa. Empezamos la acción. Al juguete lo podés traer a nuestro stand, aquí en el predio de Canal 12, en el fútbol infantil, desde el próximo domingo. Roberto Prato, dale. Bueno, muchas gracias, Damián. Estamos en las zonas altas del estadio para que se vengan los equipos para la cancha, Damián. Mientras aguardamos que nuestro relator llegue a nuestra posición. Seguirán los equipos para la cancha, Damián. Que se vengan los equipos a la cancha. Que se abra la puerta para ir a jugar. Que vengan al terreno de juego y mirá el recibimiento que van a tener. Mirá el recibimiento que van a tener. Ahí vienen los equipos al terreno húmedo de juego que hoy propone el fútbol infantil. Somos el 12 en una realización del Club de Empleados. Somos muy felices de hacer este programa. 33 años de trayectoria. Y lo sentimos y lo vivimos como si fuese el primero cada vez que nos toca estar aquí en la pantalla del canal más importante del interior del país. El Dante Alighieri, todo vestido de azul. El tricolor, ya se van a sacar las camperas para el corazón de María. Vamos a presentar, Roberto, a los equipos. Mientras vemos a la murga de la gente de... Batuclón. Batuclón, sí señor. Estamos con el espíritu payaso. Como los Caligari, por ejemplo. Lucas Espinoza, el delegado. Marcelo Camargo. Marina Gonzalo. Los técnicos, Dante Alighieri. Y estos seis apellidos. 21, Felipe Dagliano. 2, Valentín López. 3, 5, este es bueno. Salvador Prato. 7, Tiziano Volati. 11, Mateo Larroque. 15, Lautaro Griboff. Decime si no es para emocionarte, para que te llenemos de alegría la pantalla del 12. Mirá qué lindo que suena Batuclón. Ahí están los chicos. Con los regoblantes, con los bombos, con las trompetas. Y presentamos en este clima de alegría, el equipo que tiene como delegado Luis Jaime. A Emanuel Jaime y a Santiago Cuarentelli. Como técnicos, corazón de María, estos seis. 1, Agustín Cacela. 2, Bruno Daneri. 5, Santino Belicogna. 20, Nicolás Archina. 10, Francisco Cabanillas. 7, Ignacio Vingas. Un saludo especial para Juan, que me estuvo reemplazando. Ah, Juan Sultes, sí señor. Exactamente, el domingo pasado. Muchísimas gracias a él por hacerlo de la manera espectacular que lo hizo. Un toque con los técnicos, Ángel, dale. Así es, me encuentro con Gonzalo Mánina, técnico por el lado de el Dante Alighieri. Bueno, Gonzalo, ¿cómo ves? A los jugadores ya están clasificados, ya están asegurados el paseo octavo. Pero, ¿van en busca del primer puesto? Sí, más que todo venimos a disfrutar el partido. Esperemos tener una muy linda jornada como el partido anterior. Y bueno, vamos a hacer rotar a los jugadores para que tengan minuto en cancha los chicos que no han jugado. La idea es que jueguen todos más allá del resultado final. Exacto, ya jugaron mucho en el primer partido, ahora nos queda completar el equipo con el resto. Y aprovecho también para mandar un saludo a los chicos que no han podido jugar, no han podido venir a participar del torneo. Bueno, por el límite de jugadores. Bueno, el mayor del éxito y como siempre decimos, a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Un toque me voy con Quique Ambrosino y los técnicos. Con Manuel Jaime, el técnico del Corazón de María. Bueno, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo se plantea el partido? Bien, los chicos bien entrenados bien en la semana, están contentos. Y bueno, la idea de hoy es tratar de ser protagonista, mantener la identidad. Y bueno, sobre todo que disfruten hoy del partido. Más relajados por el primer partido, me imagino, y por la gran goleada. Sí, la verdad que sí. Ayuda mucho para que los chicos hoy entren más extendidos. Pero con la humildad y el respeto de siempre. Y tratar de brindar lo mejor posible y hacer un buen partido. Que sea un lindo partido. Tenga mucha suerte. Muchas gracias. Señoras, señores, presentamos autoridad del juego. Jeremías Rodríguez auspicio por Corvas, importador mayorista. Señor Jeremías Rodríguez, cuando usted quiera, se pone en marcha el partido. De azul el Dante Alighieri. De blanco con vivos rojos y amarillos. Ya toca Belicoña a la mitad de la cancha para que empiece a jugar el Santi. Allí se resbalaba, trataba de trabajar con Tiziano Volati. Ya en la mitad de la cancha lucha y gana Mateo Larroque. El balón le corresponde a la formación que tiene Nicolás Archina en su equipo. Largo lateral buscando a Cabanillas. Se viene el corazón de María por el medio. Aparecen dos solos. Resta, revienta por un costado Tiziano Volati. La recupera sin embargo y la cubre con el cuerpo Cabanillas. La pelota se vea traspuesto por línea de cal. Por eso el lateral corresponde al Dante Alighieri. Corresponde al equipo azul que trajo este banco de suplentes. Mateo Gobato, Jeremías Martín, Ari Huet, Pedro Rolán, Luciano Romanuti, Gastón Pando, Mateo Patochi, Lautaro Busch y Santino Pizzi. El lateral vino sobre el área del pique. El árbitro que indica que hubo una infracción en ataque por eso en la salida. Será para el arquerito Agustín Cacela. ¿Qué tiene para contarme? ¿Cuáles son los suplentes que ha traído el equipo del corazón de María? Santiago Gómez, Emiliano Falla, Luciano Rollero y Gianluca Rezán. Señoras y señores, en la mitad de la cancha quería Balicógnia pero no podía. La recupera y viene Lautaro Grifo. Grifov. Al medio quería pero no podían. Va a estar difícil la cancha. Hay mucha humedad ambiente. Está muy rápida. Señoras y señores, centro de Archina y está. Palo. Pegó en el palo Ignacio Bringas y el palo. Qué puntería la de Bringas. Estaba solo. Le pegó al palo Ignacio Bringas. Estaba el primero de Cora. Qué bueno lo de Archina. Por derecha dejó un surco. Centro, atrás como mandan los manuales. La tocó Bringas. La pelota dio en la base. Cabanilla, cabezazo. El árbitro dice que hubo un empujón. El árbitro dice que hubo un empujón. De Belicogna. De Belicogna. El tiro libre corresponde al Dante Alighieri. Fue claro. No sé cómo lo vieron abajo. Me pareció claro el empujón, muchachos. Y se sintió el pitazón. Aparte. Belota larga que trata de dominar y no puede. El pibe Lautaro Kribov. Belicogna. Prueba el arco Bringas. La salida será para Felipe Dagliano. Atención. No tengo control del tiempo. Ya vamos a preguntar. No tengo el cronómetro tampoco. No lo traje, Prato. Me olvide. Nadie tiene el control del tiempo. El tiempo pasa. Dos minutos treinta. Ahora sí. Bueno. Belicogna. Bringas. Dos pelotas en la cancha. La trata de sacar Salvador Prato. Quería pero no podía. Está ya el Tano Spalina. Está la gente de la Fundación Pueblo Rugby. Queremos tercer tiempo en el fútbol. En un ratito después del partido. Estará el Tano contándole a los chicos sobre los valores en el deporte. Hay tiro libre. Atención. Le va a dar Valentín López. Son dos los que se van a poner en la barrera. Está Santino. Belicogna. También está Bringas. Indicaciones del arquero. Agustín Cacela. Está mal armada la barrera. Le pide a la barrera que se cierre un poco más. Hay un huequito en el primer palo. Valentín López para ejecutar. López. Le pegó mal de todos modos. No sé si la intención era buscar el centro con la intención de encontrar alguna cabeza de un compañero. O pegarle al arco. Pero no le pegó bien. Le pegó defectuosamente López. Hubo un cambio en el conjunto del Cora, ¿no? Sí, estaba sentido Bruno Daneri, el defensor del Cora. En su lugar entró Gianluca Reján. Pero se lo ve ya bien a Bruno. Así que me imagino que va a entrar en cualquier momento. Muchas gracias. Hay otro tiro libre. Esta vez. Mucho mejor perfil para Valentín López. Vanos encárrenlos. El dueño de todos los tiros libres, ¿no? Todas las pelotas paradas. Todas son de López. Valentín. La quiso pinchar. Quiso meter el centro. Yo pensé que le iba a dar al arco. Un uñudo, digo. No, no, como uñudo. Tres dedos era para pegarle tres dedos. Lateral arriba. Atención. Puño del arquero. Disparo sobre el arco. Que termina salvando con el puño Agustín Cacela. El lateral lo gana el corazón de María Roberto Prato. ¿Cómo fue, muchachos, la historia en este grupo en cuanto a resultados de estos equipos? El partido corresponde a la zona C de Capital. Y por el lado del Dante Alighieri viene de ganarle 3 a 0 a la Guardia Inmaculada. Y necesita un triunfo si quiere clasificar a octavos como punteros. Ya ambos equipos están clasificados. Porque por el lado del Cora le ganó 11 a 0 a la Guardia Inmaculada. Así que el empate en este grupo al Cora lo beneficia. Claro, lo deja primero en el grupo. Están jugando solamente por la posición. Los dos están clasificados. Claro, para buscar una mejor llave en octavos del final. Claro, sí, no es lo mismo. Este es Francisco Cabanillas. Jugará al vértice de la área. Atención. El cabezazo para rechazar de Valentín López. El que corre y que quiere es Lautaro Griboff. ¡Belicogna! ¡Santino que no podía! ¡Corre Belicogna! Por ahora los 8 goles de diferencia entre uno y otro no se han manifestado en el terreno de juego. Hay un partido muy parejo con una Alighieri jugándole de igual a igual al corazón de María. Que está bastante sorprendido por la situación. Le quiero mandar un beso muy grande y muy especial a Camila Acosta y también al Mati Acosta. Que están en la tribuna. ¿Sí? Son primitos de Belicogna. Ah, bien, 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 bien. Son hijos de mi prima, una de las Meji. Ah, sí, sí. Entonces le mando un beso grande porque están haciendo la barra ahí al corazón de María. Las Meji Piazzi. Sí, sí, sí. Atención, Cabanillas. Se tocó la cabeza. No entendieron la jugada. La terminaba atrapando Felipe Dagliano. Allá está la Cami y está el Mati ahí haciendo la barra, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, qué lindo, qué colorido que traído la gente del corazón de María, ¿no? Sí, sí. Y mirá los globos todos que han puesto del Dante Ligieri con todos los colores de Italia, Prato. Claro, obviamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La tricolor. ¡Bringas! Bien, el arquero. Felipe Dagliano. Hablando de parentesco y eso, no sabe lo bien que dejó su... Ahí, Jado. Sí, volvió, volvió después de la elección. Muy bien. El pulpo le puso. Volvió con todo. ¡Bringas! ¡Bringas! Jugó contra el Peña. 0-0. Muy bien. Una gran actuación. ¡Centro! Pegaba el arco. Pegaba el arco. Dagliano con las rodillas. La alcanzaba a sacar. Después del tiro de Archina. Recupera el Nico. La tiene el Nico. Atención, se abre Cabanillas. Ahí está. Gran toque a Archina. Y el arquero. Tremendo el arquero. Dagliano. Belicoina. Pegaba en Valentín López. Atención. Ahí lateral para el corazón de María, que inclina la cancha a su favor. Estupendo, Dagliano. Con todo el cuerpo. Tapó lo que era el gol del corazón de María, que empieza a jugar. Empieza a hacer circular el balón. Abre la cancha y es más. Lateral. Reyyan. La sacaba con lo justo. Reyyan. Reventaba. Ahora se hablaba el Prato. Después de que había rechazado primero Volati. Bien Prato. Bien Prato. Los tiene contra el arco. El corazón de María. Lo sufre en este momento al partido. La andante a Ligieri. Cabezazo, amigo Relán. Gol. Relán. Gol. El corazón de María se veía. Se veía que venía. Estaba al caer. Primer cabezazo de Belicoña. El rechazo. Y después, Gianluca Reyyan. Para meterle el cabezazo por arriba. Gota de agua a Dagliano. Y en esta mañana húmeda justo cayó la gota de agua para el corazón de María. El cora que late más fuerte. Que gana 1 a 0. Lo hizo Gianluca Reyyan. Lo vio al arquero. Se la tiró por encima de emboquillada, como se decía antes. Para forzar al arquero a un salto estéril. Nunca pudo. Centro. Y está Bringa. Tapó el arquero. Tapó. Muy bien el arquero. Le echó el cuerpo a Felipe Dagliano. Muy bien el arquero. Sí. Muy buena la jugada. Porque fueron todos a buscar al área. Y haciéndose el sonso, Bringa se quedó afuera. Fue a buscar esa pelota que era direccionada hacia él. Le dio de zurda bien el arquero. Y muy festejado el gol en el banco del corazón de María. En toda Alta Córdoba. Con este resultado parcial. El gola sale primero en el grupo. Señoras y señores. Va a ejecutar en su propio terreno el arquerista Agustín Cacela. Toque corto buscando a Reyyan. El autor del único gol que tiene el partido. Ahí está Cacela. Santino. Belicógnia que la cruza ahora buscando a Cabanillas. Cabanillas. Qué bien que le hizo Cabanillas. Sensacional el vuelo del arquero Dagliano. ¿Lo tocó? Fue córner. ¿No le tocó el arquero? Para mí fue córner. Para mí fue un manotazo claro del arquero. Que estuvo estupendo de nuevo. Qué bien que está atajando Dagliano. Cabanillas. Cabanillas. Cubre con el cuerpo. Trata de luchar por ella. El pibe Mateo Larroque. En última oportunidad pegaba en el de Vincha. En el gol se vio traicionado por su estatura, ¿no? Claro. Atención. Lateral, Cabanillas. Sacaba de cabeza Valentín López. El que la trata de tomar es Lautaro Grivoff. La salida en el fondo con Valentín López. Le gana en la mitad de la cancha el Cora, ¿no? Sí. Sí, le ha ganado la mitad de la cancha. Pero también lo sufre en la zona defensiva. El Alighieri. Le abre bien la cancha. Le pone prácticamente tres puntas por momento. Y lo desequilibra en el fondo una Alighieri que arrancó mejor y que empezó a retrasarse peligrosamente hasta el gol. Hablando del equipo ítalo-argentino, ¿Axel? Las indicaciones por el lado del banco de suplentes son para la defensa, que no se compliquen ahora de salir jugando. Y en especial para el 5, Salvador Prato, que intenta agarrar la pelota y manejar el ritmo del partido. Atención, lateral. Es ofensivo. Va a ir Cabanillas. Reyyan aparece por el segundo palo en el punto del penal. Belicoña. La dejaba pasar Santino. El balón se pierde por última línea. La salida es para el conjunto de Felipe Dagliano. Pini, ¿qué cuentan en tu banco? Dami, muy conformes en el banco del corazón de María. Indicaciones para que los chicos utilicen todo el ancho de la cancha. Mucha circulación de pelota. Y que sean seguros, pero estén conformes con el rendimiento. Bueno, quiero decir que a mí no me dicen, Dami, a mí me dicen... ¡Gordo! Pero a usted le dicen Pini. Amigos me dicen Pini y otros amigos me dicen Quique. ¿Cómo quiere que...? ¿Usted me considera su amigo? No, usted no es su amigo. ¡Archina! Por eso lo recalco. ¿Cómo le puedo decir yo? Como amigo me puede decir Quique, porque tengo amigos del colegio, de la secundaria y amigos de la facultad, de trabajo. Bueno, Quique, dale. Gracias. ¡Belicogna! ¡Santino! ¡Cruza la pelota buscando a Cabanilla! Recordemos que Cabanilla está jugando con el accesorio de lentes, pero están permitidos. Porque son lentes de deporte, justamente. Son lentes habilitados para la práctica deportiva. Exacto. Muy bien, Prato. Cuando uno estudió, estudió. Tipo lo dijo como lo tenían que decir. Yo estaba dando vueltas, que no tiene cristales. Prato dijo. ¿Cómo es la frase? Están habilitados para la práctica deportiva. Listo, señores. Cabanilla. El que trata de cubrir es Mateo Larroque. Y autorizado por prescripción médica, obviamente. Bueno. Él que sabe, sabe. Mitad de la cancha, allí donde se inician los partidos, habrá tiro libre para la formación del Dante Alighieri. En realidad, un poquito más atrás. Para pegarle está Salvador Prato. En mi época no venían esos anteojos. Claro. ¡Prato! ¡Oh! El cabezazo de Reyyan. Este es Bringas. Ahí va el Nacho. ¡Corre, Bringas! Entonces vos le decís al médico. Pero doctor, quiero jugar al fútbol y no veo. Y bueno, hacé lo que pueda. Claro. Pero sacate los lentes. No, no había. Sí, sí, sí. Claro, entonces sí, por eso no veía. El avance tecnológico. Por eso yo no veía una, vio. Este es Cabanillas. Francisco, el Pancho que juega Belicogna. Ganan siempre, eh. Son muy altos. Tienen muy buena estatura física, tanto Belicogna como Relan. Sí, pero hay una descoordinación defensiva del Alighieri que permite que justamente Cabecen en soledad se escapan a las marcas rápidamente. No hay una estrategia defensiva que haya solucionado ese problema por ahora. Primera variante por el lado del Dante Alighieri. Se retira a Tiziano Volati. Ingresa con la 10. Gastón Pando, auspiciado por Patagonic. Bueno, muy bien. Hubo también cambios en el corazón de María. Sí, señor. Se retiró Ignacio Bringas. Ingresó con la 15. Luciano Rollero. Rollero, auspiciado por Idear Cartelerías. Sí, nos han ploteado acá el kiosquito. Está muy lindo el kiosquito de infantil. Sí, espectacular. Espectacular. ¿Se siente el frío ahí arriba? No, acá estamos pasando realmente de rechupete. ¿Ustedes sí? De rechupete. No, preferimos el calor del público, el calor del partido. Ah, bien, bien. No, pero acá se siente de otra manera. Atención, le va a dar a Francisco Cabanillas. Número 10 en espalda y pantalón, perfil zurdo. Da indicaciones contra su palo izquierdo, Felipe Dagliano. 13 minutos y un poco más. Cabanillas. Qué lindo que le pegó el pancho. Pasó cerquita del ángulo superior del arquero, Dagliano, que tendrá que poner la pelota en juego. Buen remate de Cabanillas. Abrió su pie izquierdo. Intentó darle la mayor rosca posible. Se le fue muy cerquita del ángulo más lejano del arquero que solo miraba. Por supuesto que con Cabanillas que se viene. Le estoy agradeciendo a la gente de Practic, ¿no? Quería un preso. Sí, claro. Saludar a Practic Soluciones Metálicas. Ahí está Walter. Ahí vino. Ahí está, sí, señor. Caños, hierros, chapas, tejidos, perfiles. La gente de Practic Soluciones Metálicas nos ha hecho esta cabina extraordinaria. Hermosa. La cual estamos disfrutando. En este momento tenemos, ¿a cuánto lo puso? 27. 27, el aire acondicionado en calor. Sí, sí. 27 grados. Ahí no pueden ver. Mirá, mirá, está todo así, campera abierta. No sufrimos la inclemencia del tiempo, nada. La estamos pasando muy bien en el fútbol infantil. Gracias a la gente de Canal 12. Sí, por supuesto, a Practic Soluciones Metálicas. Ya le voy a dar la dirección porque tiene una nueva sucursal. Sí. Archina. Le va a pegar la gente del corazón de María a través del lico. Archina. Perfil derecho. Está un poco tapado el arjero. Archina. Se agachaba Belicoña. No llegaba el pibe Cabanillas. Revienta como puede Salvador Prato cuando el árbitro del encuentro. El señor Jeremías Rodríguez dice que se ha terminado la primera etapa con gol de Relán. O de Reyyan. Corazón de María a uno. Dante Alighieri cero. Seguimos por el dos. Está ganando el corazón de María 1 a cero frente al Dante Alighieri. Primeros 15 minutos en los que el corazón fue superior en el segundo segmento del primer tiempo, podríamos decir. Porque el partido comenzó con una paridad absoluta, pero empezó a afianzarse de a poco, empezó a abrirle la cancha. Empezó a generarle dudas el cora al Dante Alighieri hasta que el gol terminó de sacudirlo y de que el equipo azul entrara en un cono de sombras que siguió casi hasta el final del primer tiempo. Confundido, equivocado en la zona defensiva, padeció cada uno de los ataques del cora que está ganando bien. Ya voy a pedir cambios. Este es Santino, Belicoña. Buen centro para Cabanillas. Ahí está el arquero. Dagliano, el arquero, estiró su brazo para atenazar el balón contra el piso. Qué gran actuación, candidatazo a ser figura este pibe. Sí, 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 sí. Otra vez más apareció el arquero. Hablábamos de esas dudas que tiene en el fondo el equipo de Alighieri. Claro, y aparece Belicogna con pelota dominada, cabeza levantada. Siempre para ubicar al compañero mejor ubicado, más libre. Válida la redundancia, ¿no? Sí, claro. Válida la redundancia. Cambios en el equipo azul. Hubo dos variantes, se retiraron Salvador Prato y Mateo Larroque. Ingresó con la cuatro, Mateo Patochi. Y con la ocho, Jeremías Martín, auspiciado por Beltrán. Habrá una variante en el equipo ítalo-argentino. Así es, se retiró Lautaro Griboff, ingresó con la nueve. Pedro Rolán, auspiciado por Astros Tours. Bueno, muchísimas gracias. Lateral de Santino, devolvía de cabeza a Valentín López. Este es el recién ingresado Pedro Rolán. Enganchado y bien dejaban en la marcación en el camino. Cierra, sin embargo, Archina. Hace muy bien los relevos el equipo de Corazón de María. Está muy bien aceitado. Archina. No pasó justamente la sesión del balón porque estaba solo por el medio Santino Belicogna. Y este es el disparo de Pando para que atrape, para que le eche el cuerpo encima al balón. Agustín Cacela. Porque es un equipo que en el retroceso tiene dos defensores y tres volantes. Y prácticamente uno dibujado así no tiene delanteros. Pero cuando ataca, ataca con tres. Archina. Saca a Valentín López. Porque los volantes se transforman en delanteros y tiene dos bien abiertos por los costados y uno en el centro. Que es Belicogna, que termina jugando de nueve cuando su equipo ataca. Bien aceitado, bien trabajado. Un equipo que se nota que es de años que juegan juntos, ¿no? Le estaba debiendo la dirección de Practic Soluciones Metálicas. Sí, sí, sí. Avenida Donato Álvarez, 9881. Sí. Donato Álvarez, 9881. Y tiene una nueva sucursal en Mendiolasa. La ruta es 53, kilómetro 12. ¿A dónde está ahí, a metro de la Rotón del Talar? Sí. Ahí está. Practic Soluciones Metálicas. Sí, señor. Cabezazo de Jeremías Martín. Apoyaba las manos en la espalda. Sí, muy bien el árbitro. Mateo Patochi. Por eso el árbitro que estaba muy cerca, Jeremías Rodríguez, indica que hay tiro libre. En Campu Forastero que corresponde a la formación del Corazón de María. Que con este resultado se está quedando con el liderazgo del Grupo C. Vamos metiéndonos de a poco en lo que tiene que ver con los octavos de final. Se va poniendo apasionante el torneo. Le va a dar Santino. ¡Belli Cogna! El arquero rebote y está. La alcanzaban a rechazar. Le arrestaba Justito. Le ponía el pie el pibe Gastón Pando. Sensacional respuesta del arquero que ahora la atrapa. Tapó en una oportunidad. Dió el rebote. El rebote quedó corto. Y allí en el borbollón se salvó de milagro el Dante Alighieri cuando había dos pibes del Cora para terminar definiendo la jugada. Les comento que en el lado del Dante Alighieri Felipe D'Agliano es su primer año atajando. Antes jugaba de volante. Ah, mirá vos. Y está teniendo una gran actuación. Muy bien, muy bien. Muy bien. El balón se va por un costado. La verdad que el día así como está, para el desayuno nada mejor que Almapal. Oh, qué rico. Atención, Valentín López. El puño del arquero rociero que no podía. Sacaba Santino Belli Cogna. El domingo pasó. De cabeza quería Mateo Patochi. Trata de cerrar Valentín. La acción estaba detenida por una infracción. El domingo pasado nos trajeron unos... Usted no estaba. Nos trajeron unos bizcochitos pero dulces. Azucarados arriba que estaban. Como unos criollitos pero azucarados arriba. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la factura, los criollos. El pan de Almapal es extraordinario. Hoy ni agua, ¿eh? ¡Reyán! Tapa el arquero. Y estamos, siempre disfrutamos en nuestro desayuno con el mate cocido popular que hacemos. Sí, señor. El yerbiado. Las exquisiteces de Almapal. Lo pueden buscar, Almapal. Sí, lo pueden buscar, Almapal. Allí en las redes sociales. Está en Quintas de Arguello. En la calle Germán Busch, 6951. No, Almapal. En Quintas de Arguello todo el mundo come el pan nuestro de cada día. Es de Almapal. Tiro libre muy peligroso para el Dante Alighieri. Puede estar el empate, ¿eh? Sí, 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 sí. Una jugada muy propicia era en favor del Alighieri que ahora tiene este tiro libre. Puede estar el empate, ¿eh? Atención, 2 en la barrera. Gastón, travesaño. Pegó en el travesaño el tiro de Gastón Pando. Le movió el arco a Cacela. ¡Qué tirazo del 10! Tremendo remate de Pando. Un zurrazo letal. No podía llegar el arquero. El travesaño le dijo que no al empate. Qué bien que le hizo Cabanilla. Centro y está Archina. ¡Ah! Con los pies, Dagliano. Con los pies, Dagliano. Y aparece Luciano Rollero. Ahí se notó que Dagliano era defensor, ¿no? O que era jugador de campo, sacando una pelota muy complicada con los pies. Rollero. Luciano Rollero. ¿Hubo un cambio, chicos? Sí, por el lado del Cora. Ingresó Emiliano Falla. Se fue Archina. Falla está en cancha auspiciado por él, amiga. Emiliano, ¿no? Emiliano Falla, sí. ¿Por quién entró, dijiste? Por Archina. Bien. Por Nicolás Archina. Nicolás Archina. En un ratito vamos a elegir figuras, chicos. ¡Pando! Le ha dado más verticalidad al equipo el ingreso de Pando. ¿Qué tiene para contarme en su banco, señor Axel Bicic? Las indicaciones justamente son para Pando que intente hacerse con la pelota y dominar la posesión del equipo. Ha venido su mamá, Carola, a verlo. Así es. Axel, sí. Hoy me vino a acompañar. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el color del saco, me dice Carola, ¿eh? Sí, sí. Está bueno, casa corujo. Claro. Le queda muy bien, le queda muy bien. Sí, sí. Perdón, esta taza a mí no me gusta, se la vamos a dar, Roberto. Sí, muchas gracias. Llegó el agua de... ¡Bum! Esperá, 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 ya te digo, ya te lo digo. Porque se viene, se viene, falla, 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 falla. ¡Cunagua, Prato! ¡Claro! Señoras y señores. La gente de Cunagua que nos hidrata a nosotros y también a los chicos. Claro. ¡Cunagua es la bebida oficial del fútbol infantil! Agua Mineral, Cunagua, Cunagua hidratando a los chicos del fútbol infantil. Cabezazo de Valentín López. ¡Quique Embrosino, dale! Para contarles que enseguida nomás va a haber una variante en el corazón de María. Cuando se pare el partido lo vamos a hacer. Bueno, sacaba por un costado Dagliano. Antes habrá una variante más en el corazón de María junto a la gente de Patagónic. A ver. Se va a retirar el jugador Luciano Rollero. Va a ingresar con la casaca número 2. Bruno Daneri que había salido el estimado al principio del partido, pero ya está recuperado. Bueno. ¿Algo está pasando? ¿Están saliendo los bomberos? No, no, es una bocina que han traído. Claro, claro. No sé si es la gente del Cora me parece. No, no, adelante. Está la señora agitando. Ahí está, ahí está. Queremos justicia. No, no, sí. Vamos. Sentí. ¡Ah, qué linda la doña es! Hola señora, la estamos escuchando por la corneta. Señora, la corneta la estamos escuchando. Ahí está, ve, ahí va. Hay silla si yo necesito. Compro plomo. Centro que viene, atención. Melicoña le dejaba pasar, falla que no podía. Va a venir. Va a venir. Batería. Va a venir. Compro. Compro, cobre, batería, viejo. Viene Valentín López. Chicos, por favor. Seriedad, por favor. Lateral que va a ser Valentín. Quiere el empate, eh. Va decididamente el Dante Alighieri. Se ha quedado. Sacaba a Daneri. Se ha quedado inexplicablemente el Cora. No sé si los cambios le han cambiado la cara. Pero sí se ha retrasado demasiado. Desgraciado peligrosamente se ha retrasado el corazón de María. López. Sacaba a Santino. Y le ha dado lugar a Alighieri que sea adelante y que genere opciones. Se tiraba al piso Mateo. Patochi. La robaba bien el cuatro. Después desde atrás la trataba de impulsar por un costado. Emiliano Faya. Quiere cubrir con el cuerpo y no puede Jeremia Martínez. Óbre la señora. Luchante, Daneri. Por momento la dejan sola. Bellicogna. Bellicogna. Se viene el segundo y está. Falla. Gol. Del corazón de María. Emiliano Faya. Porque Emiliano nunca te falla. Por eso le dieron el pase a él. El tiro abajo potente. No pudo llegar Felipe D'Agliano. Y falla. Mandó la pelota a los piolines para que se clasifique más primero que nunca. El corazón de María. Emiliano no te falla. Gana el cora 2 a 0. Claro. Parecía que se había retrasado en el terreno. Pero evidentemente estaba agazapado esperando una posibilidad de contra. falla el pelotazo largo para él. Falla el pelotazo largo para él. El remate abajo inatajable. Me quedo con Felipe D'Agliano, el arquero. Y por el lado del cora me quedo con el 10, Francisco Cabanillas. ¿Tu figura, Zambrosino? Me quedo con el arquero D'Agliano del Dante Ligueri y con Gianluca Rezán del cora. Bien. Ya te pido tu figura, Roberto Prato. Hubo tres cambios. Ya me lo decís en un ratito. Acomodate tranquilo. Va el disparo de Valentín López. Santino, que devolvía de cabeza tu figura, Roberto Prato. Belicogna. Y coincido con que D'Agliano es la figura en el Alighieri. Bueno. Ya está la figura en Dante Alighieri, que es Felipe D'Agliano. También lo voy a votar. Santino, Belicogna. Ahí está. Bringa, quería el suyo. Pegaba en Valentín. Como ya tiene tres votos Felipe D'Agliano, le voy a poner uno a Valentín López. Porque me parece bárbaro que D'Agliano, pero todo el esfuerzo de Valentín. Bien, bien, bien. Sí, sí, se le voy a poner un votito. Me pareció muy interesante lo del dos. Atención, centro. Falla. De cabeza, Pando. Y en el corazón de María, defino. En el corazón de María. Ah, mirá qué dividido que está. Cabanilla. Francisco Cabanilla. Listo. Cabanilla figura entonces. ¿Sabes por qué? Porque Santino me encantó. Pero como ya fue figura en el otro partido, por eso lo voy a votar a Francisco Cabanilla. Bueno, las figuras del partido, Felipe D'Agliano, el arquero de Dante Alighieri y el 10 de corazón de María, Francisco Cabanillas. 2 a 0 ha ganado el Cora. Se ha clasificado con el 1 en el grupo C. Con el 2, el Dante Alighieri. Me encuentro con la gran figura del corazón de María. Estoy con Francisco Cabanillas. Ganó el Cora, me imagino que. ¿Chocho? Excelente. Bueno, mirá la tribuna. Ensordecedor, cómo están festejando. Bueno, ¿por qué lo ganó el Cora, pensás? Sí, porque jugamos los pases. Estuvimos tranquilos. Estaban tranquilos. Son muy planteados, muy planeados los partidos, ¿no? Sí. Bueno, clasificaron primero. ¿Para qué está el Cora? Sí, para ganar. Bueno, bien, Francisco, ha sido una gran figura. Ha corrido un montón en toda la cancha. Te ganaste el trofeo espectacular de Casa Triunfo. Y aparte los regalitos de Family, indumentaria de Patagonic. Y yo te pregunto ahora, Francisco, ¿a quién le dedicas a hacer la figura? A mi familia y a mis compañeros de grado. Bueno, felicitaciones. Te vemos en los octavos de final. ¿Y vos con quién estás, Axel? Gracias, Kike. Me encuentro con Felipe Daliano. Figura por el lado del Dante Alighieri. Bueno, fue un partidazo. ¿Cómo lo viviste? No sé. Lo viví bien. ¿Cómo te sentiste vos? Seguro y, bueno, un poco mal porque perdimos. Pero, bueno, igual no importa mucho el resultado. ¿Están clasificados a octavos? ¿Pensás que tienen que mejorar algo durante la semana? Sí, la marca y la presión del delantero. Bueno, tuviste muchas atajadas, fuiste la figura de tu equipo, pero me comentabas que fue tu primer año que estás atajando. Antes, ¿de qué posición jugabas? Jugaba de volante por derecho. ¿Y cómo fue que empezaste, que llegaste a terminar en el arco? Porque a veces en algunos partidos nos quedamos sin arquero porque faltaba y empecé a trabajar y me gustó. Bueno, ahí nació una gran figura, un gran arquero. Felicitaciones. ¿A quién le quieren mandar un saludo por ser la figura del partido? A toda mi familia y a los chicos que quedaron afuera. Bueno, un saludo para todos ellos y por ser la figura del partido, se van a llevar los premios Astros, el trofeo de Casa Triunfo, la remera Pataonic y las hamburguesas Beltrán. Volvemos con ustedes, muchachos. Que se abra la puerta para ir a jugar. Que vengan al terreno de juego Anisacate y Villa Dolores. Villa Dolores y Anisacate. Ahí vienen los equipos a la cancha. ¡Qué lindo, qué lindo! El fútbol infantil del interior. Mirá qué hermosa camiseta la de Villa Dolores. Viste que siempre usaba negro con vivos azules. Mirá esa camiseta en degradé de colores y el pantalón que hace juego. ¡Qué bonito lo del equipo del Cuchi Ceballos! Del otro lado, el tradicional Anisacate. El que nos dio alguna vez al Fede Pavón. El que nos dio alguna vez la alegría de relatar en esta pantalla a Cristian Pavón. Ahí está el equipo de Rogelio Jiménez. Aquí están los equipos y los presentamos. Rolando Guzmán, delegado. Daniel, el Cuchi Ceballos técnico. Villa Dolores tiene a estos seis titulares. Doce, Enzo Guzmán. Dos, Alejo Gauna. Seis, Matías Funes. Diez, Bautista Villalobo. Once, Tobías Aguilar. Siete, Luciano Vega. Aquí están Anisacate, Rogelio Jiménez, delegado. Bartolucci Torres, los técnicos. Y estos seis apesidos. Uno, Elías Argañarás. Dos, Santino Olmedo. Ocho, Bautista Córdoba. Diez, Tiago Torres. Once, Fabricio Cañete. Nueve, Tomás Bartolucci. Saludo muy especial para Rogelio. Me refiero a Jiménez con Anisacate tantos años compartiendo con él. Va ahí, ahí va, va. Sentí, 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 Prato, sentí. La, 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 la. Qué lindo que suena, Bautuclón. Ahora un toque con los técnicos. Primero, recordame, árbitro del partido. Es el señor Jeremías Rodríguez, 21 años. Le manda saludos a su familia y a toda la asociación del Sadra. Axel. Me encuentro con Leandro Bartolucci, técnico por el lado de Anisacate. Bueno, ¿cómo ve a los chicos? Necesitan sí o sí una victoria para poder clasificarse a octavo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, los chicos están un poco más tranquilos que el partido pasado. Bueno, esperemos hoy tener más suerte. Porque el partido pasado nos pasó que tuvimos mucho la pelota. Y bueno, quizás tuvimos algunos errores que, bueno, tratamos de corregirlos ahora para este partido, para este compromiso. Se entrenaron durante la semana y ahora confiadamente en los chicos. Confío en los chicos, sí. Estuvimos entrenando, trabajando el tema de los espacios, retroceder con las marcas, que fue lo que nos pasó la otra vez. Y bueno, esperemos tener suerte también y que entre la pelota al arco. Bueno, el mayor de los éxitos y a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos, Damián. Bien, le vamos al Pini, que está con otro Pini, con el amigo Cuchi Ceballos. Con Daniel Ceballos, técnico de Villa Dolores. Contame cómo se preparó el partido para hoy. Y bueno, dentro de todo, creo que bastante bien. Hemos tenido algunos inconvenientes por ahí, porque estamos en época invernal. Y por ahí nosotros, los chicos somos enfermos, en un lugar medio frío, pero en invierno, por lo menos allá, no sé, acá. Así que, bueno, pero dentro de todo, con todo el optimismo de poder llegar en tiempo y forma y bien acá el día del partido. ¿Y más relajado por haber ganado 3 a 0 el primer partido? Y es una inyección anímica, ¿no? O sea, creo que recién se empieza. Siempre uno busca superarse todos los años, llegar un poquito más lejos de lo que vamos estando los otros años anteriores. Y por ahí experimentando con unos rivales y grandes rivales que nos enseñan también más allá de un resultado, la parte buena que el chico le queda, ¿no? Bueno, mucha suerte, Dani. Muchísimas gracias a vos y a todos, a la gentitud. El Cuchi Ceballos, por la pantalla del 12, que se venga el partido que inicie el señor Jeremías Rodríguez. Pita y marca, a correr el cronómetro, a correr el balón. Ya están jugando Anisacate y Villa Dolores. Se pasó de largo todavía Aguilar, por eso no sacaba el pibe Tomás Bartolucci. Ya están jugando. Este es Aguilar. Atención, el gringo, el número 6. Matías Funes quería ir hacia adelante a la posición de Luciano Vega. La pelota se pierde por un costado. Anisacate propone de manos. Ya saldrá jugando el equipo de Rogelio Jiménez. En el fondo rechaza a Alejo Gauna. Pelota larga para que corra por este sector. Tobías Aguilar, cubre con el cuerpo. Aguilar quiere. Engancha Aguilar, atención. Toque atrás. Se viene Villa Dolores. Disparo, gol. Vega, gol. De Villa Dolores, Luciano Vega. No llegó al minuto. Una jugada sensacional. La llevaron de aquí para allá, de allá para acá. Un toqueteo de balón en una jugada colectiva. Bárbara. Y Luciano Vega. La mandó al fondo de la red. Gana Villa Dolores. Que es una Villa de alegrías. Lo gana por Vega. 1 a 0. La jugada colectiva fue extraordinaria. Pero la concepción individual de la resolución de la jugada por parte de Vega fue extraordinaria. Pisadita para que la pelota le quede acomodada a su pierna más hábil. Remate cruzado la clavó. Un golazo como para ilusionarse de un gran partido. Y se festejó en el banco de Villa Dolores estas tres jugadoras que te los voy a nombrar ahora. Atención, se viene. Quería, pero no podía. Toma Bartolucci, dale. Festejó Mateo Pereira, Brian Pereira y Gabriel Ollol en el banco de Villa Dolores. Bueno. ¿Es Brian o Brian? Brian. ¿Así se pronuncia Brian? Sí. Bien, bien. Como te lo dije. Bien, bien. Alizacate, engancha con Tiago. Tiago, engancha y pega. No podía. El pibe Torres. Se viene la contra. Son tres contra uno. Arco. Rebote. Ya está el diez. Bautista. Y el arquero, y el arquero. Cuando estaba Villalobos de cara al gol. El arquero Elías Argañaraz. A prueba Vega. El balón se va por un costado. Disparó el chino. Está con todo Villa Dolores. ¿Cómo fueron los resultados en este grupo, muchachos? ¿Los tienen? Por el lado de Nizacate cayó 2 a 0 ante Santiago Temple y necesita sí o sí ganar por una buena diferencia de goles. Ah, bien. Atención, centro. Disparo de Villalobos. Revienta. Como puede. No quiere. Complicaciones. Bautista Córdoba. El balón se va por un costado. ¿Jugará Villa Dolores? El conjunto que por ahora gana 1 a 0. Este es el capitán. Bautista Villalobos. Atención. Quiere, pero no puede. Se viene Nizacate. ¿Qué tiene este banco de suplentes? Germán Soruco, Lucas Merlo y Ariel Romoli. Bien. ¿Qué nos quedó pendiente en cuanto a resultados? El de Villa Dolores que le ganó 3 a 0 a Santiago Temple. El grupo está abierto a todo. La diferencia ahora con este triunfo obviamente clasifica Villa Dolores y Santiago Temple. Claro, Temple gritó el gol evidentemente porque está expectante de que no gane el equipo de Nizacate. Matías. Se enganchó muy bien. Atención, Matías. Cuando quería Funes, cerraba el jugado con el pie, se argañará. Así tiene la contra y el partido es abierto. No, no llegaba esa pelota a Tomás Bartolucci. Quedó sentido el arquero. Quedó sentido el arquero. Que cuando hay un chico en el piso, automáticamente parar. La prioridad es la salud de los pibes. Sí, sí, sí. Por ahí puede pasar, y lo hemos visto, que algún chico en una artimaña, en una alcancía, puede haber fingido algo. Pero nosotros no podemos juzgarnos al que esté fingiendo o no. No podemos juzgar, además. Bueno. De todos modos, el golpe había existido y estaba con alguna dolencia el arquero. Bueno. Bien. Aprovecho para contarles... ¿No le he tirado afuera Villa Dolores para que juegue a Nizacate? Bueno, no sé. Ya está bien el arquerito Enzo Guzmán, ¿verdad? Sí, ya está en condiciones para seguir. Bueno, ¿lo puede animar a Nizacate esto del disparo y el convertir? Sí, sí, sí. Digo, el partido se ha roto en la mitad de la cancha. ¡Bautista! ¡Levanta Tiago Torres! El hecho de entender que puede también, de que tendrá su posibilidad de poder llegar al gol. Obviamente que anima a los pibes de Nizacate que han cambiado el temple en los últimos minutos, adelantándose en el terreno. Tiene un tiro libre. En el que le va a dar Torres con una gran pegada. Atención que va Cañete al área. Me refiero, Fabricio. Por el rebote aparece también Tomás Bartolucci. Se abre Santino Olmedo. Queda el Bauti por el costado. ¡El tiro de Torres! El cabezazo. Casi, ¿eh? Para despejar de Matías Funes contra su última línea. Casi en contra. Tiene tiro de esquina Nizacate. El que queda como último hombre, Santino Olmedo. Ya lo veo, Bautista Córdoba. Para ejecutar, Tiago Torres, el Fabri. Y el Tommy por atrás, ¿quieren? Centro. Oh, Cañete que no podía. Bartolucci le queda a Torres, se engancha y pega. Rebotaba la pelota en Funes. Y se arma la contra. Son tres contra dos. ¡Ah, qué pase que metió! ¡Qué golazo! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! Era un gol del campeonato, creeme. ¡Pegó en el travesaño! ¡Qué sesión que metió el pibe Luciano Vega! ¡Qué bonito lo que hizo Vega! Porque lo esperó. Venía con la pelota dominada y esperó que pasara su compañero de cucharita por encima de los defensores. Le metió un pase formidable para la definición. ¡Qué pase que metió! ¡Quirúrgico! Señoras y señores, con ustedes el chino. Este es Vega. Luciano Bautista pide solo. ¡Cabezazo! ¡Qué bien que juega Villa Dolores! ¡Me encanta, eh! De los pies de Vega sale lo mejor y lo más bonito de este equipo del Cuchi Ceballos que se florea por momentos. ¡Toque! Rápido de primera de Tobías Aguilar. Se fue largo. Por eso saldrá jugando Elías Algañarás. ¿Qué tiene para contar Max Elvici? En el banco de Anisacate los pedidos son para la defensa. Que se ponga firme e intente jugar y tener la posición de la pelota. ¡Qué vivo que es Vega, ¿no? ¡Qué bien que juega! Pero no solamente jugando para él, sino para su equipo. Un delantero bárbaro. Con y sin pelota. Sí, con pelota, sin pelota. Metiendo pases, metiendo goles. Un jugador bárbaro el 7. Le va a dar Tiago Torres, el dueño de todas las pelotas paradas. Perfil zurdo. Camiseta 10 en la espalda. Abre los brazos. Procenso Guzmán, el arjero. 12 en la barrera. Tiago. Muy por arriba. Contra el vivero, contra el cartel de vivero Dottori. Ex vivero Lourdes. Que está en la calle, en la O'Higgins, al 3.300. Sí, señor. Y que nos mantiene el campo como puede. Mirá que está frío, mucha humedad. Todo el campo está hermoso. El verde continúa. ¡Bautista! Quería Villalobos, pero no podía. Saldrá jugando Elías Argañarás. ¡Pini, vos! Haciendo un poco de historia, les cuento que la última vez que se enfrentaron estos equipos fue en fase de grupos del año 2017, donde ganó Villa Dolores 2 a 0. En ese equipo de Villa Dolores jugaban Jesús Olmedo y Ramiro Maciel. Hablando de Villa Dolores, hace poquito me comunicaba y lo felicitaba a Pablito Ortega, que ascendió. Sí, claro. Fue campeón del fútbol infantil con Villa Dolores y ascendió a concentrar el Córdoba de Santiago del Estero a la Superliga, ¿no? A la primera división. A Pablito Ortega, que lo conocimos. Sí, señor. Era un gurrumín, ¿te acordás? Lo que jugaba. Jugó tres años seguidos en el fútbol infantil. Y varios goles olímpicos hizo en este programa. Sí, era una especialidad de Pablito. Un grande. Qué jugador, Pablito Ortega. No tanto de tamaño, pero un grande jugador. No, 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 era chiquitito. Pablito, felicitaciones, ídolo. Sí, señor. A él y al Gato Luján también. Que no jugó en el fútbol infantil, pero jugó al cordobés que ascendió. Y obviamente, mis felicitaciones a un amigo que supimos compartir estudio. Al Zapito Colioni. Que estudiaba periodismo deportivo un año después que nosotros. Claro, en el deportaje. Y es más, hemos jugado al fútbol contra el Zapito, ¿te acordás también? ¡Prueba en el arco! Vos sé que no. No me acuerdo yo. ¿Te acordás? Sí, sí. En el Pablo Pizurno. Jugamos contra el Zapito. Le ganamos. Le ganamos gracias a una excelente actuación mía. Sí, sí. Aparte, en los centros arriba, el Zapito no. Un grande, el Zapito. Atención, el Chino. Un grande porque es un laburante del fútbol y se merecía este logro. Revienta Santino Almedo. Le golpeaba el balón a Matías Funes. Por eso se va a detener la acción. Ingresa la gente de Familia Emergencias, que como siempre está presente. Esta es un área protegida de Familia Emergencias. Por emergencias 423-1100. Podés ingresar a www.familiemergencias.com y conocer los beneficios de esta empresa de Córdoba al país en lo que hace a la salud de tu familia. Lo van a retirar un ratito Matías para que se reponga. Tiene que hacer... Pará, 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 pará. No, el juego... Tiene que entrar un jugador. Tiene que entrar un jugador. Tiene que hacerse el cambio. Ahí está. ¿Quién entra, chicos? Es Mateo Pereira, que ingresa hasta que se recupere Funes, que justo la pelota le pegó en la boca del estómago. Claro. Duele cuando pega ahí en la boca del estómago. Te deja sin aire. Entonces, lo van a recuperar y después que vuelva a la cancha. Levantó la mano y pidió disculpas, ¿eh? Bautista Villalobos se dio cuenta que sin querer, señoras, señores, este momento impone Tarjeta Verde. Sí, señor. Muy bien. Tarjeta Verde para Bautista Villalobos. Lo nuevo que hemos implementado en el fútbol infantil. Porque Bautista se dio cuenta que sin querer levantó la mano. Lo felicita el árbitro. Estas son las acciones que queremos. Estos son los valores que promovemos en el fútbol infantil. Tarjeta Verde para Bautista Villalobos. Y se va. Bien, Bautista, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Tiro libre. Ya no se asustan más los chicos, ¿viste? Claro. Ahora los aplaude la gente porque se da cuenta, ¿no? Ya sabe. La gente ya sabe. Antes sacó la verde y el chico... ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Tiago. Notable respuesta del arquero Enzo Guzmán. Sensacional el tiro de Tiago. Hay tiro de esquina. La exquisita pegada de Tiago Torres. Y una resolución magnífica del arquero. Sin complicarse sacándola por encima del travesán. Se va a venir el centro. Atención. Disparo. De Bautista Córdoba. El zapatazo resbalándose casi de Santino Almedo. Queda vivo el balón. Tiago Torres. Cometía falta el tiro libre. Sí, sí. Sí. Pide disculpas, Tiago, también. Quiere la verde. Chicos, le mando un saludo a Sergio Flores. Sí. Hay que conseguir un regalo para los chicos que sean tarjeta verde. Así se lo digo al creador de la tarjeta verde. Sí, sí, muy bien. Levanta, Enzo. Guzmán. Qué buena talla física, Enzo. Recordemos que todos estos chicos son categoría 2008. Sí, algunos más chicos. Puede haber alguno 2009. Exacto. Qué gran jugada y está definición. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Le queda al Bautista. El rebote. El Santino Almedo. El balón que va al córner. Hay tiro de esquina. Qué bien que juega Villa Dolores. Juega muy bien. Estamos viendo uno de los candidatos, Prato. Sí, seguramente. Siempre es candidato Villa Dolores. Siempre trae muy buenos equipos. Pero este particularmente, un equipo de buen pie, que tiene algunos problemas cuando pierde la pelota. Pero cuando la tiene, es un equipo muy temible. Un equipo que juega realmente muy bien. Con Tobias Aguilar, con Luciano Vega, con Bautista Villalobos. Y tiene muchas soluciones de mitad de cancha en adelante, ¿no? Bautista, este es el chino. Luciano Vega, autor del gol de Villa Dolores. Larga pelota que quería, pero no podía dominar Tomás Bartolucci. Está lindo el partido. Presionamos en toda la cancha antes que termine. Te escucho, Axel. En el banco de Anisacate, los pedidos son para el 10. Tiago Torres, que se haga cargo de la pelota e intente localizar rápidamente al 9, Tomás Bartolucci. Sí, ¿no? Rápidamente al llaneo solitario, al 9. Por tu lado, Quique. Que se siguen moviendo como lo están haciendo los chicos de Villa Dolores. Y que se hablen Vega y Aguilar, pero que están bastante conformes con el rendimiento del equipo. Bueno, habrá lateral reposición de manos para Anisacate. Atención. La alcanzaba a robar el pibe Vega. Bautista. ¡Vega! El disparo cuando tenía por el medio Tobias Aguilar. Por eso, las indicaciones del banco, ¿no? Se va a terminar la primera etapa. ¿Qué pasó? Hay un cambio en Anisacate. Tomás Bartolucci se encuentra dolorido. Bien. Entonces, cambio obligado para que se recupere y lo atienda Familia Emergencias. ¿Quién entra? Lucas. Ingresa en su lugar. El 5, Lucas Merlo. Bueno. Saldrá jugando el arquerito Elías Argañarás. Garra derecha. Ahí está. Tocando Argañarás. Que jugaba con Merlo. Merlo. Quería abrir con Fabricio. Fabricio Escañete. Cuando la pelota derivaba por un costado contra el cartel de Astros, operador de turismo. Se termina la primera etapa. Con gol de Luciano Vega. Villa Dolores 1. Anisacate 0. Volvemos por la pantalla de Canal 12. Lo analiza Roberto Prato. Gana apenas 1 a 0. Villa Dolores y el partido está abierto. Sí, está abierto. Ha ganado los primeros 15 minutos el equipo de Villa Dolores. Que cuando tiene la pelota en sus pies, en su poder, juega realmente mejor que el rival. Porque lo supera en cuanto a traslado, en cuanto a despliegue. Abre la cancha. Tiene virtuosos de mitad de cancha en adelante que han sacado la diferencia. Y me parece que ahí ha estado el punto en el que le ha sacado la distancia a un equipo que solamente se defendió. Intentó con pelota detenida. No encontró el arco contrario. Sino que en alguna que otra ocasión pudo soltar a ese hombre, a Tiago Torres. Que es un poco el armador, pero que ha estado a cuenta gotas con la pelota. Bien, el análisis de Roberto Prato. Le pregunto, chicos, ¿hubo cambios en Anís Acate? No, no, continúan los mismos 6 que finalizaron. Recordemos que se había retirado golpeado en su pierna Tomás Bartolucci. Ingresó en su lugar el 5, Lucas Merlo. Bien. Que permanece en cancha. Por el lado de Villa Dolores. Sin variantes también. Y también se había retirado Funes golpeado y entró Mateo Pereira. Bien. Quiero saludar a la señora Laura del Instituto Jesuita Sagrada Familia. Que yo veía que era ella recién. Pero en su Instagram recién corroboró que ha sacado fotos. ¿Con quién está? ¿Con Villa Dolores? ¿Con Anís Acate? Villa Dolores. ¿Con Villa Dolores? Ha venido a acompañar a la gente Villa Dolores. Sí, señor. Este, profesor del Instituto Jesuita Sagrada Familia. Una persona muy querida en el colegio donde van nuestros hijos. Ah, muy bien, muy bien. Usted no le estará... No, 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 no. No, no. No. ¿No estará insinuando para que le ponga buena nota a su signo? Pero ¿cómo le va a subir unos puntos a los chicos porque yo la haya saludado? No sé. Prato. No sé. ¿Qué hacen dos o tres puntos más en una nota? Lateral, atención. Juega Villa Dolores. Juegan y Sácate por la pantalla del 12. En un ratito. ¿Quiénes se vienen a la cancha, Prato? En un ratito estará jugando... ¿Quién? Ah. Busque, busque, Prato. Luque Villacende. Luque Villacende. Ajá. Dos partidos al interior. Sí, señor. Atención que viene Tobías. Aguilar engancha y pega. A centro y está. ¡Uy! Le rola el arco el chino. El chino se agarra a la cabeza. No lo puede creer. Luciano Vega tenía el segundo. Le rola el arco. El Luchi esta noche no duerme, ¿eh? Se viene. ¡Gol! Villalobo. ¡Gol! De Villa Dolores. Bautista Villalobo. El 10. El capitán enganchó. Metió el sablazo. Le dijo al chino. No te hagas problema. Lo hago yo. Y Villalobo pone Villa Dolores. Arriba 2 a 0. Lo hizo el 10. Un golazo de Villalobo. El que juega parado en el centro del campo. Pero que cuando tiene la pelota se adelanta. Para tener un rol mucho más importante en el área. Contraria acomodó la pelota para su pierna más hábil. La derecha. Cruzó el remate inatajable. Un lindo gol de Villa Dolores que se pone arriba 2 a 0. Y aprovecha el cuchi para meter un cambio. Se fue todavía ese guilar. Ingresó Brian Pereira con la 9 en Villa Dolores. Auspiciado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas. Muy bien. El chino. Con Bautista. Villalobo. Le pica por el medio. Brian. A ver si va con Pereira. Acomodar él. No podía hacer el control Brian. 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 Prefiere pasar por Guzmán. Amplíe el juego con Vega. Ahí está Vega. Mateo que quiere enganchar. La recupera el chino. Luciano hacia adelante. Quería buscarlo al grandote Brian Pereira. Se viene Villalobos. Está el capitán. Revienta y como puede por ese sector Bautista Córdoba. Rechazaba recién Santino Almedo. Contra el cartel de Astros. Operador de Turismo. Se va ese balón. Le recuerdo que Astros. Operador de Turismo. Está repartiendo en toda la gente que está aquí. Está en el kiosco también. La planillita. Para que pongan todos sus datos. Nombre, apellido, mail, teléfono. Todo. Y participan todos. Por un sorteo. En el último programa del año. Un sorteo. Un viaje a Brasil. Para dos personas. Con todo pago. Prato. Grande Astros. Astros. Operador de Turismo. Que también va a tener un regalo para el campeón. Un viaje. Oh, qué lindo lo que hizo Villalobos. Se viene Villalobos. Villalobos para el tercero. Atención. La levantó. Está Vega. Un brazo arriba. Qué bonazo que iba a ser. Indica que ha salido del arco. No, penal. No, no, no. Penal. 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 No, no, no. Está señalando el costado. No, penal. 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 Me había parecido que era penal. Porque, claro, el chico gira el cuerpo. Ahí lo estamos viendo en la repetición. Sí, sí. Le pega en la mano. Es claro. Porque la pelota tiene destino de arresto. Penal. 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 Penal para Villa Dolores. Después de la pirueta del chino. Bautista Villalobo dice, quiero yo. Y Enzo Woman dice, no, déjamelo a mí. Y Bautista dijo, para, yo soy el capitán. Bueno, él... Lo miraron al cuchi y le dijo, voy yo, dice nomás Bautista. Villalobo. Bautista. Villalobo. De Villalobo. De Villalobo. 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 Lo hizo el bauti. Lo sentenció el arquero. Lo fusiló. Gana 3 a 0 Villalobo. Otra vez Villalobo. Pero esta vez de penal. Un fusilamiento. Lo sentenció con un remate muy potente Villalobo. Para tener toda la tranquilidad necesaria para un Villadolores que ahora empieza a florearse ante un rival que desespera, aunque sea por el descuento. Bueno, con este resultado, ¿qué está pasando en esta zona? ¿Cómo se están determinando las clasificaciones? Primero se clasifica Villadolores y segundo Santiago Temple. ¿Necesita al menos un empate, Anisacate? No, no tiene que ganar. No, no tiene que ganar y por lo menos una diferencia o dos goles. Ah, bueno. Complicado. De completo el cambio que se revisó antes en Anisacate. Por favor, por favor, Axel. Con todo placer. Se retiró Santino Almedo. Ingresó con la 6. Ariel Romoli auspició por Priti Limón. Discúlpame este cambio. ¿Vi mal la seña o lo pidió el árbitro por algún desabrupto verbal del jugador de Anisacate? No, 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 no. No, 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 no. Fue cambio por el Banco Suprenta y decidió realizar la variante. Está bien una decisión táctica. Así es, así es. Bien, bien. Hizo el seña del árbitro que se hacía el cambio. Hizo una seña de cambio, claro, sí. Y ahí lo interpretó. Claro, pensé que él pedía un cambio. No, Prato, lo interpretó. No, 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 está bien. Sí, pero yo no me comí el penal. Tiago Tor. No, pero yo dije, para mí fue penal y la seña no la entendí. Claro, si usted estaba marcando corn. Tiro de esquina. No, porque me parecía que estaba señalando el corn. Admítalo, Piazzi, admítalo. No, no me lo comí. Al sándwich me lo comí de alma amiga, sí. Torres. No me dejó ni uno. Pegó en la cola del número nueve de Brian Pereira. Hay muchos Pereira en Villa Dolores, ¿sabía usted? Siempre, sí. Sí. Siempre hay uno en los equipos de Ceballos. Atención. Es más, una de las grandes figuras del año pasado fue Pereira, ¿no? Sí, señor. Jugó el juego de las estrellas. Torres. Claro. Y el disparo en el rebote. Se viene el rechazo. Y la contra. Se caía Pereira. El que rechaza en el fondo. Es el pibe de Anisacate. Ariel Romoli. ¿Cuánto llevamos en el segundo tiempo, chicos? Me olvidé de poner el cronómetro. Me pongo a mandar saludos y me olvido. Disculpen, disculpen. Ocho, ocho. Siempre me acuerdo los ocho minutos. ¿No sé que lo voy a jugar aquí? ¿Niél al ocho? Este es Tiago Torres. Rebotaba la pelota en Mateo. Me refiero a Pereira. A uno de los dos Pereiras que hay en cancha. Atención, Villalobos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bautista! ¡Gol! ¡Gol del Bauti! ¡Gol de Villalobos! ¡Gol de Villadolores! Está intratable el 10. Una gran figura el 10. La alcanzó a puntear cuando dudó el defensor. La puso al lado del palo más lejano de Argañarás. Gana Villadolores 4 a 0. Porque lo tiene a Villalobos. Recostado sobre la izquierda en estos últimos minutos Villalobos. Un jugador de todo el campo. Donde usted lo ponga, él rinde, juega bien. El 10 y otro gol como para ampliar aún más el desánimo. En un anizacate que no se encuentra y que encima recibe un golpe tras otro. Y bueno, aprovechó para mover todo el banco Daniel Ceballos. Están jugando todos en el equipo de Tras la Sierra. Está en cancha nuevamente el jugador Matías Funes. Ya totalmente recuperado. También Gabrielo Ayola. Y ingresó nuevamente Tobias Aguilar. Por el anizacate también volvió a cancha el 9. Tomás Bartolucci quien se había retirado por un golpe en su pierna. Y se retiró el 11. Fabricio Cañete auspiciado por Mueblería La Puerta. Bueno, muchas gracias. Tiago, había jugado mejor partido en Izacate en la primera presentación. Me parece que hoy los nervios de saber que había que ganar y todo, le han jugado un poco una mala pasada. Un equipo que cuando recibió el primer impacto del gol se desarmo, se desordenó y obviamente le facilitó las cosas a un rival que encima juega muy bien. Bueno, para que jueguen todos. ¿Quién va? Así es. Cambio de arquero. Se retira Elías Argañaras. Ingresa con la 12. Germán Soruco auspiciado por Casa Triunfo. Bueno, está Germán en la valla. Germán Soruco ha ingresado. Juegan todos. Chicos, vamos a elegir la figura en un ratito nada más. Lateral que va a ser Lucas Merlo. Bartolucci. Ah, qué lindo lo que quiso hacer. Estaba la marcación de Mateo Pereira. La tira rápido para que corra Brian. Atrás en la espalda dice Brian. Atrás en la espalda dice Brian Pereira. Sí. Y dos veces me retó el Pini de que era Brian. Es Brian. Lo he consultado ya. Atención, córner. Tiro de esquina. Yo voy a decir Brian Pereira. No va a venir el padre. Ajá, que Brian, Brian, que te comé la... ¡Pum! No. Atención, centro. ¡Disparó! Brian, ¿qué quería? La pelota se escapa. Al lado del palo del arquero Germán Soruco. Ya tendrá que salir jugando el 12. Largo balón buscando la posición de Merlo. Gabriel que quería. Gabriel que no podía. Te digo, cuando dijiste Brian, te aplaudieron desde la tribuna. Me refirió a Oyola. Ese es Oyola. Cabezazo. El rechazo que pegaba en última instancia. En el pibe Bautista Córdoba. Por eso va Gabriel Oyola. Centro a la olla. Empujón con las dos manos de Brian. Lo vimos todo, Brian. Tiro libre en salida que corresponde a Nizacate. Gana 4 a 0. Y con este resultado se queda con el grupo. Y estas son las figuras del señor Axel Ambrosino. ¿Quién va? Quique. Me quedo con Thiago Torres por el lado de Nizacate. Y Luciano Vega por Villa Dolores. Bueno. ¿Tú figuras? Enrique Bicic. ¿Qué pasa? No tiren. ¿Tú figuras? Mi figura por el lado de Nizacate. Me quedo con Thiago Torres. Y por el lado de Villa Dolores. Me quedo con Bautista Villalobos. ¡Gol! De Nizacate. Tomás Bartolucci. Como para sacarse la bronca. Para llevarse el gol del honor. Para decir. No nos damos por vencido. Ni a un vencido. Descuenta Nizacate. Lo hizo Tomás Bartolucci. Una bocanada de aire fresco. Para un Nizacate. Agobiado por el resultado. Como para decir presente. Como para darle un pequeño. Una pequeña alegría. A los pibes que han jugado. Un partido estupendo. En cuanto a el comportamiento. A pesar de ser superados. Los pibes nunca pelaron a la pierna fuerte. Siempre con mucha dignidad. Tratando de buscar su gol que llegó. Y quiero recordarles a todos. Que sus botines pueden seguir haciendo goles. Dale a tu botín. La posibilidad de seguir haciendo goles. Traelos. Acá al botinódromo. Engancha a Villalobos. No es Villalobos. Perdón. ¿Hubo falta? Retrotrae la acción. Sí señor. No Villalobos no está más. Espérate. No por eso. Era Thiago. Era Tobías. Tobías Aguilar. Bien bien. Había hecho una gran jugada. Decía. Dale a tu botín. La posibilidad de seguir haciendo goles. Si tenés botines, camisetas, pantalones que ya no utilices. Traelo a la fundación Dale a tu botín. Seguilo en redes sociales. Vas a encontrar ahí a Walter Emigui y a toda su banda. Sí. Con Dale a tu botín. Ellos lo llevan a escuelitas vulnerables de fútbol para que tengan la opción de jugar con la indumentaria, con los botines. ¿Sabés qué lindo para los chicos cuando les llevan un par de botines para que puedan seguir haciendo goles tus botines? Dale tu botín. ¿Qué ganas de hacer un gol hablando de goles? Guzmán. Tiene Guzmán, eh. Es un pequeño chilaver. ¡Enzo! Se rasca la cabeza. Casi lo hiciste, Enzo. La salida será para el arquerito Zoruco. Se había quedado con las ganas en el penal porque vino. A patearlo no lo dejaron. Se volvió caliente para el arco. Luciano, el chino Vega y tres de Bautista Villalobo. Ha ganado Villadolores 4 a 1. El del honor Tomás Bartolucci para el equipo de Rogelio Jiménez. Se ha terminado el partido. Villa Dolores de cabeza a los octavos. Aquí estamos con la gran figura de Villa Dolores, Bautista, Villalobo. Bueno, te han clasificado primero. ¿Te sentís feliz? Sí, muy feliz. Manu, gran partido de Villa Dolores. ¿Por qué lo ganaron? Y bueno, hemos estado concentrados. Como el cuchi nos dijo, tocar, no desanimarnos cuando nos meten un gol. Y estar siempre metido en la cancha. Un enorme partido tuyo. El mejor gol de este partido, ¿cuál fue? El quince primero. Bueno, lo estamos viendo en la repetición. Han clasificado primero en su grupo. Mira, por ser la figura, te llevas los premios, el trofeo de Casa Triunfo. Y aparte todos los regalitos, las mejores hamburguesas que son las Beltrán. También la botellita de Astros, Family y la indumentaria de Patagónica. ¿A quién le dedicas a haber sido la figura, Bauti? A mi papá, que cada vez que vengo acá me da y me dice para que juegue bien. Dice cosas. ¿Cómo se llama tu papá? David Villelobo. Bueno, el saludo para él, para todo el Valle de Tras la Sierra, para todo Villa Dolores. La gran figura. Salió primero Villa Dolores. Y vos, Axel, ¿con quién estás? A ver. Aquí, Quique, me encuentro con Teado Torres. Figura por el lado de Nezacate. Bueno, Teado, fue un partido muy complicado, muy parejo. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué análisis me podés hacer? Fue muy difícil el partido. Estábamos muy nerviosos. Y teníamos que ganar, sí o sí, teníamos que ganar para poder pasar. Bueno, ¿y cómo viste a tus compañeros? ¿Qué les faltó, que vos creés que les faltó para poder ganar, para poder llegar al triunfo? No, nada. Los felicito y jugaron muy bien. Bueno, ¿algún jugador que tengas como ídolo, que te fijes cómo juega, que trates de copiar, imitarle en algo? Sí, Messi me gustó mucho. ¿Te gusta, Messi? Y también me nombrás a alguien que también había jugado aquí en fútbol infantil. Sí, Pavón. Estamos hablando de Pavón, que también jugó tres años aquí con nosotros. Bueno, ¿a quién le quieres mandar un saludo por ser la figura del partido? Y a toda mi familia. Bueno, un saludo para todos ellos. Y por ser la figura del partido, te vas a dar el premio de Casa Triunfo, el trofeito, la gorra gentileza de Family Emergencias, la remera Patagonic y las hamburguesas más ricas, que son las hamburguesas Beltrán. No nos olvidemos también de los premios Astros Tours. Volvemos con ustedes, muchachos. Bien, chicos, muchísimas gracias. Fútbol en continuado por la pantalla del 12, para que vengan a jugar Luque y Villallende, para que vengan a protagonizar un duelo más del fútbol infantil. Villallende y Luque, que se abran la puerta para ir a jugar. Gracias a los amigos de Luque y Villallende, como recién a los amigos de Villa Dolores y de Elisacate. Tanto esfuerzo que hacen para venir de tan lejos a algunos. Otro un poco más cerca, pero digo, con las dificultades económicas, ellos vienen a acompañar la ilusión de los pibes, el sueño de cada uno de estos niños. Y a eso, y a eso lo aplaudimos. Villallende, Francisco Peña Delegado, Javier Orozco, Mariano Pomazán, los técnicos, y estos seis titulares. 12, Luciano Ledesma, 8, Román Feliciosi, 2, Lorenzo Sanemeterio, 11, Renzo Araya, 14, Santiago Bodo, 16, Camilo Díaz. Del lado de Luque, Marcelo Tello, el delegado, Roger Santoro, el técnico. ¡Atención, Luque! Estos seis titulares. Uno, Alan Carrizo. Tres, Bautista Galo. Cinco, Emiliano Sordán. Siete, Román Sordán. Diez, Brian Massimino. Nueve, Máximo Novela. Árbitro del encuentro, señoras, señores. Jeremías Rodríguez, 21 años, y del Sindicato de Árbitros de la República Argentina. Que ha sancionado, creo que el primero o el segundo penal en este campeonato. Un toque rápido con los bancos. Me encuentro con Roger Santoro, técnico por el lado de Luque. Bueno, ¿cómo ves a los chicos? Necesitan por lo menos un empate para poder clasificar. Sí, sí, estamos bien. Venimos con mucha expectativa de clasificar. Y bueno, es fútbol, así que esperamos por lo menos llevar un empate. ¿Qué estuvieron trabajando durante la semana, antes del partido, para mejorar algún aspecto que no cumplieron o tuvieron algún error el primer partido? Y primero defensivamente, corregir que no nos hagan goles, que es lo importante para poder sumar. Y bueno, después unas cuestiones tácticas en ataque, defensa. Así que esperamos mucho hoy día de los chicos. Bueno, el mayor de los éxitos y a disfrutar. Pini, dale. Muchas gracias con Mariano Pomazán, el técnico de Villa Allende. Bueno, para hoy, ¿cómo están los chicos? La verdad es que bastante bien. Ya pasaron los nervios del debut. Y bueno, que se diviertan y que salgan como un partido. Bueno, me imagino que quieren clasificar primero. ¿Cómo se planteó el partido? Y primero planteamos que jueguen los que no jugaron el partido pasado. Y bueno, el resultado, al ya estar clasificado, pasa a ser secundario. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, que sea con suerte. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Quiero saludar al amigo Casas, que ha venido a acompañar la delegación de Luque. ¿Cuántos años viniendo a Casas a acompañar a Marcelo Tello? Y ahí está Casas, querido. Qué lindo verte acá. Diez años. En el fútbol infantil, sí. Diez años acompañando a los chicos de Luque. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y anda por ahí Jair, ¿no? Está en la cancha Jair. Jair Maldonado. Sí, señor. Sí, también. Jair Maldonado anda también. Bueno, cuántos, cuántos, qué lindo recuerdo, ¿no? Cuántos chicos que han venido a jugar alguna vez y están pasando por el fútbol infantil. Jair Maldonado. Bueno, Joaquín Blas, que con un gran presente en la selección sub-20, que alguna vez jugó para Luque. ¿Ah? Mi primo. ¿Es primo suyo? Es primo mío. Tengo muchos parientes de Luque. Ah, mirá vos. Mirá vos. Muy bien, muy bien. Pero no sabíamos, no sabíamos. Muy bien. Bueno, no le preguntamos, pero está bien que lo aporte y que lo diga. Está bien, está bien. Además, por fin hay alguno bueno en la familia. Claro, hay alguno que juega el fútbol en serio. Alguien tenía que salir bueno. Se le rebalaba el pelota a San Emeterio. La perdían con la marcación de Máximo. Novela. O Novella. Novella. ¿Viste cómo tiene teñido el pelo así a lo Tamendi, a lo Cuna Güero? ¿Sí? Sí. Novella. La pelota. La pelota no se mancha, dijo el Diego. Lateral, atención. Se viene el conjunto de Luque. Cabezazo buscando al capitán. Capitán. Y número 7, Román Sordán. Hay dos chicos, Sordán. En el equipo de Luque. Parentesco. Familiares. Bien. Los papás son primos. Ajá, bien. Ya voy a buscar los suplentes que tiene el conjunto de Villa Allende. Después de esto, porque se viene contra el cartel de hamburguesa Beltrán. El conjunto de Luque. Qué ricas son las Beltrán, ¿eh? Oh. Atención, lateral. Pelota arriba. Allí estaba tratando de girar máximo. No podía. Este es Sordán. Sordán. Engancha Sordán. Una gran jugada para él. Pinchose adelante. No podían sacarla. Ahora sí la revienta Santiago Bodó. Tengo tiempo de conocer los suplentes que ha traído Villa Allende. Juan Pablo Gatti, Tomás Feliciosi, Tomás Rinaldini, Felipe Reina, Nicolás Cochas, Octavio de la Colina, Kevin Reartes y Manuel Arias. Hubo un roce. La pelota del córner. Había pegado en Santiago Bodó en última instancia. Ya lo veo en el área. Picando a Emiliano Sordán. También aparece por el segundo palo Brian Massimino. Centro que viene. Sordán y el palo. Ahí está el disparo que rebotaba en la humanidad de Román Feliciosi. Sí, pelota el córner otra vez para Luque que lo quiere. Lo tiene ahí, presionado contra su propio arco. Centro rasante sacaba Santiago Bodó. El lateral ofensivo corresponde a la formación de Luque. Ya lo va a hacer. Número tres en espalda y pantalón Bautista Gallo. Allí está Sordán. Quiere Brian Massimino. ¿Qué pasó? De arco. Tiro de arco. La salida será para Luciano Ledesma. Estos son los suplentes del equipo DREAN. Facundo Moris, Ciro Bongiovanni, Lautaro Torres, Jeremías Bertolés, Juan Manzanelli, Dilan Juan y Lautaro Agüero. No sé. No he venido. Está muy contento, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No me da! No podía. Sordán tampoco el disparo. ¡Uy! Por arriba del travesaño. El rebote en Santiago Godó de milagro. De milagro se ha salvado el conjunto de Villa Allende. Habrá tiro de esquina para el equipo azul. Se ha mostrado más profundo Luque, que ha generado las mejores. Centro que viene el rasante. No pudo ya parla. Emiliano Sordán. Ahora va Emiliano. Ahora va Emiliano. Enganchi pega. La mete a zona de fuego. La recupera, sin embargo, y aparece Renzo Araya. La tira rápido para Camilo Díaz. El árbitro dice, no fue nada. Allí está el capitán. Engancha el siete. Bien la hizo Román Sordán. Engancha y pega. No. Pasó por Novella. Pumba. 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 Las chapas. El tiro de Máximo. Saldrá jugando Ledesma. Qué buen partido de Román Sordán. En la mitad de la cancha, Zurdo juega por derecha, pero siempre engancha hacia el medio. Buscando a alguno de sus compañeros mejor ubicados. En esta oportunidad lo encontró Novella, que estuvo a punto de llegar al gol. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Tienes razón. Atención al tiro libre. Le va a dar San Emeterio. Perfil derecho, pelota que se abre demasiado contra el cartel de Alma Amiga. Si vos querés una picada o sándwich de miga para tu evento, llama a Alma Amiga 483-4629. Está ahí de nuevo, Poeta Lugones. Alma Amiga, picadas. Viste, para, por ejemplo, la Copa América ya pasó, pero yo para la Copa América, para ver los partidos de Argentina, viste como me daba un poco de bronca, así que tenía gané más tica, Alma Amiga. Che, ya veo que después de esta grabación Argentina se salió campeón y yo diciendo... Bueno, con la bronca le pasó a lo mismo. Bueno, sí, sí. Bueno, está, 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 no es la culpa de esta selección, ¿no? Bueno, se viene de arriba, de un señor llamado como la pare, así con tal Tapia, una cosa así. Se vienen varios cambios en Villallende, me parece que no está conforme desde el banco de suplentes tratando de buscarle la vuelta a un equipo que no ha jugado bien y que se ve superado en gran parte del juego por el equipo de Luque. Dos variantes en Villallende, lo mencionaban, se va Román Feliciosi, también Camilo Díaz, ingresan con la 13 Kevin Reartes y con la 7 Felipe Reina, auspiciados por Casablanca. Me refiero a varios porque más de uno, en cuanto a cambios en un equipo de seis, dos cambios en un equipo de seis, es el 33,33%, me parece que es bastante, ¿no? El que estudio, estudio. No, 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 le digo yo porque usted se burla. ¿Qué pasó? A veces. ¿Qué pasó? Pero si, ¿no hubo falta del delantero? No, creo que no lo podía agarrar el arquero. Cobra falta... Bueno. Indirecto adentro del área. Claro. A ver. ¿Y la barrera va a tener que ir contra el palo? Sí, contra la línea de gol. La línea de sentencia. ¿Qué pelota que tiene Villallende, eh? Atención. No, la saca del área el árbitro. Fue un pase del defensor y el arquero la agarró con la mano. Sí, pero la agarró fuera del área. Por donde está ubicada la pelota, la agarró con la mano fuera del área. No alcancé a ver la jugada. Pido disculpas. Porque estaba anotando los cambios. Toque. Disparo de Renzo Araya que queda en la barrera. No, Villa que tira la contra. A ver qué hace Máximos. Se resbalaba y caía. Falta del 9. El árbitro dice que hubo falta del 9. Sí, sí. Por eso el tiro libre corresponde al equipo que viste de negro. En el resbalón terminó cometiendo falta el 9. Sí. Ha cambiado la actitud de Villallende que por lo menos ahora, sin claridad, pero se ha adelantado en el terreno. Una variante por el lado de Luque. Se retira Máximo Novella. Ingresa con la 11. Dilan Juan, auspiciado por Celsius. Juan Dilan está en la cancha, ¿no? Sí. Bien. ¡Tiro de Bodo! Por arriba del travesaño de Alancarrizo. Tendrá que salir jugando el arquero de Luque. Lo ha emparejado Villallende. ¿Eso quería decir, Robert? Sí, sí, sí. Se ha adelantado en el terreno. Todavía no tiene claridad, ¿no? Todavía no ha llegado con la peligrosidad y con la profundidad que sí lo hizo Luque. Pero al menos en la mitad de la cancha le ha emparejado las acciones. Se ha adelantado en el terreno y ya no es amplio el dominador Luque. Atención porque le va a dar esa pelota Juan Dilan. El recién ingresado. Dos en la barrera. Está un poco tapada la visión de Luciano Ledesma. Dilan. Pegaba en la barrera. Le va a quedar nuevamente a Dilan la zapó de aire. Y el balón se va contra el codo Bruno Espinosa. Por eso la salida será para el arquero de Luciano Ledesma. El codo que tiene el nombre de mi ex amigo Bruno Espinosa. ¿Cómo ex amigo? Sí, sí, sí. ¿Que no es más amigo suyo? No, no. No, no. Brunito Espinosa como el Juan... Qué gran cobertura de Juan Pilavice. Qué gran cobertura para el 12 de Juan Pilavice. Una alegría para todo el equipo. El crecimiento del Juan Pi. Que ha pasado por el fútbol infantil. Como lo ha hecho Agustín Caretó, por ejemplo. Estamos muy contentos del progreso y de la gran carrera que están haciendo los chicos. Agustín Burgui. También. Agustín Burgui. También. Sí. Nolo Sánchez no vino nunca, ¿no? No, no. Lo tenemos que invitar. Lo tenemos que invitar al Nolo Sánchez. Lo tenemos que invitar. Es mi amigo. Atención, lateral de Santiago Bodo. Siempre un hombre en el fútbol infantil. Nos ve, nos ve el Manuel a esta hora en su casa con su familia. Disfruta el desayuno y ve fútbol infantil. Uy, qué cerquita que pasó por arriba del travesaño. Bien, Renzo Araya. Ha ido creciendo. Ha ido tomando confianza el once. Tenemos casi 13 minutos. Reloj del primer tiempo. Recordemos que toda la info de nuestro programa lo podés ver a través de Facebook. Fútbol Infantil, Canal 12. Información, fotos de los partidos. También en Instagram. Fútbol Infantil, Canal 12. Estamos subiendo los compactos en toda la web. www.com.ar. También toda la info. Y en el 12.tv. En vivo nos ves. Me encantan los videitos que estamos subiendo a Instagram. En fútbolinfantil.canal12. Yo los puedo pedir para que yo los pueda publicar en mi Instagram. También Piazzi. No. ¿No? No. Porque solamente en el de fútbol infantil se puede. Claro. Ah, bueno. Son exclusividad de fútbol infantil. Qué hermoso. Me gusta, ¿eh? Muchas gracias. Una forma de comunicar diferente. Damián Reina con las fotos. Agustín Careto con todo lo que tiene que ver. Qué golazo. ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Santiago, Godó! Metió un sablazo terrible. Terrible el 14. Infló la red. Nada pudo hacer a la Carrizo. Este va derecho a las redes sociales. Agustín, por él o a Santiago, Godó, que hizo un golazo bárbaro. Gana Villa Allende 1 a 0. Se cuelga de ilusión de quedarse en el torneo. Ganó, ganó 1 a 0, Villa Allende. Es el volante central del equipo de Villa Allende. Se adelantó. Pelota dominada. Metió sablazo. Qué rozón un defensor de Luque. Y se coló arriba. Un golazo por la violencia del remate. De Godó había emparejado Villa Allende. Cuando se animó, desniveló el 14. Y fue enorme el festejo en el banco de Villa Allende para festejar el segundo gol de Godó en el torneo. Quería rearte, pero no podía. Atención. El rebote en rearte. Va el 13. Le queda la pelota a Román Sordán. Este es Santiago, Godó. ¿Hubo rojo en el arquero? No. El árbitro dice que sí. Qué bien que juega Godó. Parado en la mitad de la cancha. Combate, lucha, mete, va al piso, pero además juega. Señoras y señores. Parecía que Luque iba a cristalizar en red su superioridad. Se fue acomodando en el partido Villa Allende y lo gana 1 a 0 con el gol de Santiago Godó. Nos vamos a la pausa. Seguimos por el 12. Está ganando Villa Allende 1 a 0 tras los primeros 15 minutos. Le costó entrar en ritmo a Villa Allende. Le costó unos buenos minutos ponerse en sintonía con el juego. Juego que le pertenecía en los primeros minutos. A Luque que lo llenó de dudas. Le generó muchas situaciones en los primeros minutos para convertirse en el dueño del partido. Pero en ese periodo en el que pudo acomodarse, empezó a lucir cada vez mejor. Hasta sobre el final afianzarse y empezar a generar a través de Godó lo mejor de un Villa Allende que gana bien. Bueno, en Villa Allende veo que ha entrado el número 10, Cochas. Exactamente, Damián. Se retiró Renzo Araya con la 11. Ingresó Cochas, auspiciado por Alex Animaciones Infantiles. Bien. ¿Hubo cambios en el conjunto de Luque? Así es, una sola variante. Se retiró Juan Dilan. Ingresó con la 6 Facundo Moris, auspiciado por H&H. Bien. Quería Reina pero no podía. La salida será para Alan Carrizo. El partido lo gana 1-0, Villa Allende, con el golazo de Santiago Godó. Muchachos, abajo. ¿Qué dice el técnico? Las indicaciones por el lado de Luque son para Massimino y para Zordán de que traten de juntarse y llegar con mayor profundidad al arco rival. Tirazo por arriba de Santiago Godó. Le pega con mucha fuerza. Pero también le pega con dirección, Roberto. Le pega realmente muy bien. Por eso me extrañaba en el segundo tiempo cuando lo vi a Godó jugando tan en el fondo. Mirá, ha cambiado su posición de habitual volante central. Pero mirá, se suelta para jugar desde el fondo. No se queda quieto allí en la última línea. De todos modos, cuando pierde la pelota retrocede rápidamente. Con esta imagen, la de Diego Roberto. Desde la cabina, así se ve el partido. Desde este sector, estamos en una realización del club de empleados de Canal 12. Somos el fútbol infantil, Villa Allende gana 1-0. Atención que va a cerrar San Emeterio. Cierra bien el 2. Pelotazo largo para la corrida de Reartes. Llega Kevin. Cubre con el cuerpo, no hubo infracción. El árbitro dice sí, que le cruzó mal el brazo. Por eso el tiro. Desde abajo será para Bautista Gallo. Será para Luque. Con este resultado, ¿qué está pasando en el grupo, chicos? De la siguiente manera, Damián, Villa Allende está clasificando primero. Y en segundo lugar, este resultado estaría clasificando Despeñaderos. En diferencia de gol, tiene los dos menos uno. Siempre en este momento, ¿no? Bien. Y después, en goles a favor, Despeñaderos estaría clasificando. Zordán, ¿qué quiere? No llegaba Román. El lateral en salida es para Villa Allende. Que está metiendo el batacazo. En su grupo, Nicolás Cochas. Cochas que no llegaba. La tiene Brian Maximino. En los pies de él aparece el gran fútbol del equipo de Luque. Ya demostró Luque que puede, ¿no? Que es capaz de inquietar, es capaz de llegar con peligro. Es capaz de desnivelar. Deberá solamente jugársela. Adelantarse en el terreno. Y meter presión bien arriba, bien alta, para dar vuelta a la historia y meterse en la próxima instancia del torneo. ¿Quién entró en Luque? Se retiró Bautista Gallo. Ingresó con la 2. Juan Manzanelli, auspiciado por Casablanca. Bueno. Lateral de Santiago. Al campeón, la gente de Astros, operador de turismo. Sí. Le va a regalar un viaje, Prato. Sí. Creo que a la costa, ¿eh? A toda la delegación. Creo que a la costa. Y capaz, no sé, capaz que Prato, Piazzi viajen con el contingente. A lo mejor. Seríamos los coordinadores. Seríamos nosotros. Claro. Una especie de coordinadores. Mundo Marino. Iríamos a Termas Marinas. Parque de la Costa. Bueno, ¿viste cómo es esto? Así de un parque lindo donde vamos a ir a llevar a los chicos nosotros. No es que nosotros querramos ir. Vamos a ir a trabajar. Claro. También a coordinar. Sí, señor. Luego a la gente de Astros, operador de turismo. Sí, señor. A Quique y a Axel le va a tocar acompañar a los chicos. A Casablanca. La granja de Capizá del Monte. Claro. Sí, señor. Otro hermoso lugar. Claro. Pero por supuesto, sí, es bárbaro. Además, Quique conoce muy bien el lugar y puede servirles de guía turístico a los chicos. Manzanelli para reponer de manos. Hubo cambio de arquero. Atención. Manzanelli. Manzanelli. Arriba el cabezazo. Atrapa con las manos. ¿Quién entró? Juan Pablo Gatti. Abajo de los tres palos de Villa Allende se fue a la Edesma. Auspiciado por Majo Tortas Gatti. Sí, señor. El Juan Pigatti. Este es Bodó. Atención, Bodó. Ahí está. La sacaron en la línea. La sacaron en la línea. La sacaron en la línea. Increíblemente. Esa pelota no entró. La tocó despacio. Felipe Reina para asegurarla. Y sobre la línea. Apagaron el incendio. Justo Prato. Desde acá se vio clarito. No entró. Sí, sí, sí. No, no, no. Le faltó convicción a Reina. Quizás le dio muy débil y se quedó parado esperando que la pelota entrara. Porque era para seguir a la jugada. Para ir a buscar, aunque sea el rebote. Lo cierto es que llegó un defensor justo para sacar la pelota. Era prácticamente la definición del juego. Qué bárbara esa pelota. Cómo transpuso. Ahí. Reina, Reina. De esta manera sigue con vida Luque. Tiene chance de lograr el empate. Sí, sí. Pero digo, parecía que iba a transponer la línea. Increíble. Cómo en el cierre. Abajo. Algunos ya tenían las manos levantadas para seguir festejando. No, no, no. Impresionante. La jugada impresionante. Desde aquí pudimos ver bien, por nuestro ángulo, de que la pelota no traspuso la línea de Cal. Pica. El arquero se complicó y está. Palo de Rearte. Palo de Kevin Rearte. Se le complicó al arquerito Alancarrizo, al travesaño y el palo fueron cómplices. El pique le complicó al arquerito que le jugó una mala pasada. Se le escapó la pelota que dio en el travesaño. Otra vez Villallende que juega con el nerviosismo del rival. Lo somete en la última línea. Atención. Santiago Godó para reponer de manos. Antes, dos cambios. Dos variantes por el lado de Luque. Cambio de arquero. Se retira Alancarrizo. Ingresa con la 12. Ciro Bongiomani. Y por otro lado se retira Emiliano Sordán. Ingresa con la 9 nuevamente a cancha. Máximo Novella. Qué enredado el partido. Sí, sí. Muy enredado, muy difícil para contarlo. Pero de un alto contenido emotivo. Prevalece la lucha. Terminó. Falta, falta. Falta de Novella, sí. Le puso mal el brazo. Ha prevalecido la lucha en el segundo tiempo. Por eso el partido se ha hecho deslucido. Pero muy intenso. Con mucha emotividad se juega en los últimos minutos. Intenso. Ah, no, es el intento. Bueno, vamos a elegir las figuras, chicos, en un ratito nada más. Esperen un cachito. Lo dejo pensar un segundo más. Porque el que va a sacar es el pibe San Emeterio. Antes habrá un cambio. Yo los tengo a la figura. ¿Se va el 3 a rearte? Sí. Muy bien que entró rearte. Muy bien entró rearte. Sí, señores. Misa Allende ingresa en este instante Manuel Arias auspiciado por Celsius. La va a levantar San Emeterio. Bodo que no llegaba. Rebotó en el capitán. Y número 7, Román Sordán. ¿Cuáles son tus figuras, Prato? Bodo y Sordán. Román Sordán, el 7. Bien. Señoras y señores, respondrá de manos el que eligió Roberto Prato. Bodo. El cabezazo en el rechazo había sido del pibe Juan Manzanelli. Arias. Bodo. Levantaba la pierna, para mi gusto, ilícitamente. El árbitro así lo entiende. Sí, sí, sí. El pibe Román Sordán, por eso el tiro libre que corresponde a la formación de Villa Allende. Tiene que rearmarse, son 3 contra 2. Sí, sí. Está adelantado innecesariamente Luque que tiene que defender esta pelota. Nicolás Cochas para entrar. Atención, tiene el 10 en la espalda, Zurdo. Con las verdes, Flúor le va a dar. Uno solo en la barrera. Se agazapa. Ciro Bon Giovanni. El Nico. La pelota, la Dale Más, que pega justamente en el cartel de pelotas e indumentarias, Dale Más. En De Anfun en 1229 está la casa en Córdoba de Dale Más. Hace poquito estuve por Belville. Le quiero mandar un saludo muy especial a Fernando Fuglini, a toda su familia. Un cariño muy especial al Nacho. Un momento complicado que viven. Les quiero mandar nuestro cariño y nuestro apoyo desde el fútbol infantil. A los amigos Fuglini, al Fer, a Germán, a toda la banda. Muchísimas gracias por tantos años juntos en el fútbol infantil. Dale Más. La pelota oficial del certamen y están jugando con la Roberto. En homenaje al gran Fuglini. Se viene el disparo. Zordán. Manzanelli. Juancito Manzanelli. El rebote saca a Bodo. La tratan de rebantar y la ponen para Arias. Se viene Arias para definirlo. Ahí está Arias. Señoras y señores, de arco sacará Ciro Bonjavani. ¿Tus figuras, Quique? Coincido con Roberto. Me gustó Bodo y también Román Zordán. Dame el cambio. Nueva barante por el lado de Luque. Se retira a Brian Massimino. Ingresa con la once. Juan Dilan. Bueno, ¿tu figuras, Axel? Por el lado de Villa Allende me quedo con Kevin Reartes. Y por el lado de Luque, también coincido, Román Zordán. Bueno. ¡Cochas! Bien, el arquero Ciro. Bueno, la figura es Román Zordán para ustedes. Por la cantidad de votos. Sí, claro. Irreversible. Sí, sí, sí. Yo mi voto se lo voy a dar a Brian Massimino en el caso de Luque. Muy bien. Por el lado del conjunto Villa Allende. Sí, Santiago Bodo. Está bien. Santiago Bodo. Sí. Qué jugador Bodo, ¿eh? Y Bodo, Bodo. No, ese Bodo. Ah, perdón. Señoras y señores, para sacar esa pelota desde el fondo es Rinaldini. Acaricia despeinando el Ceped. Buscando la posición. Uy, qué cerquita que estuvo. De San Emeterio la metió sobre el área donde estaba justamente Arias. La llapo Arias, ¿no? Sí. Atento, estaba Ciro Bonjavani. La terminan tirando al córner. Se defiende con la pelota el conjunto Villa Allende. Santiago. Bodo para tratar de cerrar el partido. Le levantó de cabeza, devolvía. El capitán y figura Román Sordán. Le queda Santiago. Bodo hasta la última línea. Bodo y el centro. Bodo y el cabezazo. ¡Arias! Pico y salió por arriba. Como lo indica el manual Arias. Metió el frentazo abajo. Se salvó de milagro, Luque. Hizo todo bien, Bodo. Desbordó por la derecha. Centro atrás. Arias también de manual. Cabezazo de pique al suelo. Y la pelota se le fue ahí muy cerquita. Una jugada bárbara de Villa Allende. De lo más claro del segundo tiempo. Novella por arriba. Saldrá jugando el alquerito el Juan Pigatti. Hubo córner. Primero dos variantes por el lado de Luque. Se retira Máximo Novella. Y se retira también Juan Manzanelli. Ingresa con la catorce, Lautaro Torres. Y con la ocho, Lautaro Agüero. Dos Lautaros. Agüero y Torres. Centro que viene. Torres está allí. Atención. Quiere. Agüero. Quiere el ocho. No podía. Ah, bajo falta, eh. La última, eh. ¿Quién quedó golpeado? Es la gran posibilidad de Luque. ¿Quién quedó golpeado, chicos? Es Cochas, Nicolás Cochas, que quedó sentido. Bien. Bueno, ingresa la gente de Family. Tiene que hacer la variante, si queda ahí. Sí, está fuera de la cancha incluso. Tiene que poner a alguien. Villallende tiene que hacer el cambio. Estamos ya casi en tiempo cumplido. Seguramente se va a adicionar un poquito más. Otro cambio más. Una nueva variante Luque. Ya que juegan todos. Se retira Facundo Morís. Ingresa con la cuatro, Jeremías Bertoles. Y en la última chance de Luque, que de acertar, clasifica nada más ni nada menos. Le va a dar Juan Dilan. O Dilan, Juan, como ustedes quieran. Le va a pegar el once, doce en la barrera. Está tapado Gatti. Dilan. Dilan. La agarró muy abajo, Dilan. Un minuto más. La agarró muy abajo, Dilan. Y saldrá jugando Villallende. Y va a salir con el Juan Pigatti. San Emeterio. Largo balón. No llega por aquel sector. El pibe. Octavio de la colina. Una más para Luque. Se va fumando la chance del conjunto de Luque. Lo va a intentar sin dudas. San Emeterio. Pica Bodó. Lo va a sentenciar Bodó. Engancha. La deja en la posición de la colina. Octavio que quería. La pelota rebotaba. El Román Zordán. Este es Santiago Bodó. Últimas imágenes del partido. Bodó y el lateral. Arias. El balón desviado. Me parece que fue la última. Me parece que no hay tiempo para más. Me parece que Villallende. Se va a meter en los octavos de final. Sí, señor. Ha terminado el partido. Con el gol de Santiago Bodó. Que fue elegido su figura. La figura de su equipo, digo. Villallende le ganó a Luque 1-0. Y se ha metido en los octavos de final. Aquí nos encontramos con la gran figura de Villallende. Santiago Bodó. Villallende clasificado primero. ¿Por qué pensás que lo ganaron? Porque todos metimos garras desde afuera y de centro. Se nota un gran grupo entre los suplentes, los titulares. ¿Son amigos también? Sí, somos muy amigos. Bueno, buenísimo que lo disfruten así. Después hiciste el gol del triunfo. ¿Te acordás cómo fue? Sí, le pegué al arco y le rebotó un defensor y entró. Ahí lo vemos en la repe por ser la gran figura. Bodó, corriste un montón. Merecido premio el de Casa Triunfo, el trofeo. Y todos los premios de Fútbol Infantil, de Family, las emburesas Beltrán. Los premios de Astros, Indumentaria Patagónic. Hay mucho Villallende para octavos de final. ¿A quién le dedicas a ser la figura de la cancha? A mi papá y a mi mamá que siempre me apoyan. Y mi papá que ahora no pudo estar acá. Y siempre nosotros estamos desde el corazón juntos. Buenísimo Santi, felicitaciones. Vamos con la próxima figura, Axel. Me encuentro con Román Zordán, figura por el lado de Luque. Román, fuiste un partidazo. ¿Qué análisis me podés hacer de la encuentro? No, jugamos muy bien. No, faltó hacer igual nomás. En lo personal, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo viviste el partido? Muy bien y me divertí mucho. Bueno, eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo te gustó haber participado, haber formado parte de este torneo 2019 de Fútbol Infantil? Sí, pero me hubiera gustado más ganar y clasificar primero. Bueno, ¿y a quién le querés mandar un saludo por haber sido la figura del partido? A toda mi familia y a mi vecino que fue al fútbol de Luque. Bueno, un saludo para toda la familia, para toda la gente de Luque. Y por ser la figura del partido, Román se va a llevar los premios Astros, los trofeos de Casa Triunfo, los premios de Family Emergencias, las hamburguesas Beltrán y la indumentaria Patagónic. Nos vamos a la última pausa y enseguida volvemos con más Fútbol Infantil. Último bloque del Fútbol Infantil, Roberto. Estamos cerrando otra vez en jornada con muchos goles, con muchos grupos que se cierran y que nos van a desembocar indudablemente en los octavos de final, etapa mucho más apasionante aún. Hemos jugado tres partidos, cancha rápida, por eso también muchos goles. Hemos jugado, no lo vi corriendo. Es una forma de decir. Me siento parte del juego, ¿usted no? Sí, también, también. En ese sentido, hablaba de que la cancha estuvo rápida, favoreció para que haya muchos goles. Lo cierto es que también ha habido muchos errores y también tiene que ver con el estado del campo de juego. Claro, claro. Que no está barroso, pero sí está rápido porque está mojado. Está rápido, está rápido. Lindo, invitaba a patear. Sí, señor. Y hemos visto grandes partidos, lo de Villa Dolores, por ejemplo. Un gran clima con el corazón de María. Al último, lo de Luque y Villa Allende. Linda jornada que hemos compartido con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, agradeciendo, por supuesto, a la gente de Casa Corujo, que nos viste elegantemente a los cuatro. Me encantó. Nunca me hubiese probado uno así, pero nuestro asesor de vestuario, Ernesto, dice, muchachos, van con esto. Van con esto. Y la verdad, hermoso. Impecable, impecable. Sí, sí, sí. Chau a todos. Hasta el próximo domingo. Gracias. Una leña para el cargo. Aficia el show de goles, Bea. Los tiene contra el arco. El corazón de María lo sufre en este momento al partido. La andante, Alighieri. Cabezazo, amigo Relán. Relán. Gol. El corazón de María se veía, se veía que venía. Estaba al caer. Primer cabezazo de Belicoña. El rechazo y después Gianluca Relán. Para meterle el cabezazo por arriba, gota de agua de Agliano. Y en esta mañana húmeda justo cayó la gota de agua para el corazón de María. El cora que late más fuerte y que gana 1 a 0. Lo hizo Gianluca Relán. Lo vio al arquero. Se la tiró por encima de emboquillada, como se decía antes. Quiere cubrir con el cuerpo y no puede, Jeremia Martínez. Pobre la señora. Lucha ante Daneri. Por momento la dejan sola. Belicoña. Belicoña. Se viene el segundo y está a fallar. ¡Gol! Del corazón de María. Emiliano falla. Porque Emiliano nunca te falla. Por eso le dieron el pase a él. El tiro abajo potente no pudo llegar Felipe Dagliano. Y falla. Mandó la pelota a los piolines para que se clasifique más primero que nunca. El corazón de María. Pelota larga para que corra por este sector. Tobías Aguilar. Cubre con el cuerpo. Aguilar quiere. Engancha Aguilar. Atención. Toque atrás. Se viene Villadolores. ¡Dipara! ¡Gol! ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villadolores! ¡Luciano Vega! ¡No llegó al minuto! ¡Una jugada sensacional! ¡La llevaron de aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Un toquetillo de balón en una jugada colectiva bárbara! ¡Y Luciano Vega! ¡La mandó al fondo de la red! ¡Gana Villadolores! ¡Que es una villa de alegrías! ¡Lo gana por Vega 1 a 0! La jugada colectiva fue extraordinaria, pero la concepción individual de la resolución de la jugada por parte de Vega fue extraordinaria. Pisadita para que la pelota le quede acomodada su pierna más hábil. ¡Dorme! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Villa Lodo! ¡Gol! ¡Gol de Villadolores! ¡Bautista Villalobo! ¡El 10! ¡El capitán enganchó! ¡Metió el sablazo! ¡Le dijo al chino! ¡No te hagas problema! ¡Lo hago yo! ¡Y Villalobo pone Villadolores! ¡Arriba 2 a 0! ¡Lo hizo el 10! ¡Un golazo de Villalobo! ¡El que juega parado en el centro del campo! ¡Pero que cuando tiene la pelota se adelanta! ¡Millalobo para el tercero! ¡Atención! ¡La levantó! ¡Está Vega! ¡Un brazo arriba! ¡El árbitro! ¡Qué golazo que iba a hacer! ¡Indica que ha salido del arco! ¡No! ¡Penal! 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 ¡No, no, no! ¡Está señalando el costado! ¡Corre! ¡Penal! 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 Me había parecido que era penal La pelota tiene destino de arresto ¡Penal! 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 ¡Penal para Villa Dolores! ¡Después de la pirueta del chino! Bautista Villalobo dice ¡Quiero yo! Y Enzo Woman dice ¡No! ¡Déjamelo a mí! Y Bautista dijo ¡Para! ¡Yo soy el capitán! Bueno... Lo miraron al Cuchi Y le dijo ¡Voy yo! Dice nomás Bautista ¡Villalobo! ¡Bautista! ¡Villalobo! ¡De Villa Dolores! ¡Villa Dolores! ¡Tiene a Villa! ¡Lobo! ¡Lo hizo el Bauti! ¡Lo sentenció el arquero! ¡Lo fusiló! ¡Gana 3 a 0 Villa Dolores! ¡Otra vez Villa Dolores! ¡Pero esta vez de penal! ¡Un fusilamiento! ¡Penal! 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 ¡Vos peregras que hay en cancha! ¡Atención Villalobo! ¡Gol! ¡Bautista! ¡Gol! ¡Gol del Bauti! ¡Gol de Villa Dolores! ¡Gol de Villa Dolores! ¡Está intratable el 10! ¡Una gran figura el 10! ¡La alcanzó a puntear cuando dudó el defensor! ¡La puso al lado del palo más lejano de Argañarás! ¡Gana Villa Dolores 4 a 0! ¡Porque lo tiene a Villa Dolores! ¡Recostado sobre la izquierda en estos últimos minutos! ¡Gol de Villa Dolores! ¡Gol de Villa Dolores! ¡Y por el lado de Villa Dolores me quedo con Bautista Villalobo! ¡Gol! ¡Gol de Anisacate! ¡Tomás Bartolucci! ¡Como para sacarse la bronca! ¡Para llevarse el gol del honor! ¡Para decir no nos damos por vencido ni a un vencido! ¡Descuenta Anisacate! ¡Lo hizo Tomás Bartolucci! ¡Una bocanada de aire fresco para un Anisacate agobiado por el resultado! ¡Como para decir presente! ¡Como para darle un pequeño, una pequeña alegría! ¡Juntos Agustín Careto con todo lo que tiene que ver! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Santiago Baudó! ¡Metió un sablazo terrible! ¡El 14! ¡Infló la red! ¡Nada pudo hacer Alan Carrizo! ¡Este va derecho a las redes sociales! ¡Agustín! ¡Ponelo a Santiago Baudó! ¡Que hizo un golazo bárbaro! ¡Gana Villa Allende 1 a 0! ¡Se cuelga de ilusión de quedarse en el torneo! ¡Gana 1 a 0 Villa Allende! ¡Es el volante central del equipo de Villa Allende!